¡Pollas! Venga, dame un chicle No hombre, no ¿De qué son? ¿De bote? No un chicle De sabor, a ver ¿Has cogido uno? He cogido uno Tienes mucha boca para tampoco chicle Es verdad, eh Tengo mucha boca A ver Pero que boca, eh Vaya boca A ver, por suerte está saliendo enfocado del flash Si no es por flash ¿Has visto ese truco? Lo aprendí bien ¿Qué cojones está atraído? En fin, a ver ¿Esto quieres? Segundo, segundo Vaya boca guarro A ver ¿Se ve audio codec? ¿Tiene que ser eso? Fijisimo No parece Creo que sale el mismo tiempo Todavía es ¿Por qué no vas? ¿Qué haces con esa manita? Estate quieto, eh Para un momento, gilí Hostia, sí que tienen dedos mortillas, eh Que no son mortillas, son dedos grandes Pero... ¿Qué cojones? Tremendamente grande Pero si estabas en el mismo sitio, pero será bobo No, no tengo calles Espera A ver ¿Qué imbécil? Ah, espera Hola, hola ¿Entonces ahora, Titu? Sí, sí Ahora está cogiendo una mierda el micro este Vale Ni mierdísimo Joder, es Felipe haciendo el puto ruido de su onda Tú configuraste muchos ruidos, o sea, muchos micrófonos, Pablo, en tu época de camarógrafo de películas porno Pues yo nunca he trabajado Ah, yo pensaba que sí Bien, esto que le has hecho ha estado muy interesante La verdad no sirve de nada No, eh... A ver Yo creo que el boicemeter algo hará, seguro ¿Qué coño es esto? Por... Que aproveche tú ¿Qué? Pum, pum, pum Se me ha dejado el gaso Joder ¿Qué coño? Que aproveche Pum, 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 pum Pero no, pum, 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 pum ¿Qué dices? ¿Pero qué dices que te han dado? Una cajita de... De guita Ah, otra cajita Bueno, bien Pero... Se pone un papel ¿Qué dice el papel? ¡Hola! Como hemos mencionado Aquí está tu envío de Model Iron 2 Disfruta las cartas Y... Coméntanos en... Compañeros Si tienes alguna pregunta Pregunta ninguna Gracias por... ¿Será esto? Eh... Se ha quedado una buena tarde, la verdad O sea... ¿Se ha quedado un boxeado algo? Hombre, hombre, es que si lo unboxeamos Pero vamos, es como que mira Felipe Espera, espera un momento A ver... Ah, mira, mira, mira Mira, mira ¡Oh! Lo he pillado, lo he pillado Tú, 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 tú Sobre este collector Mira Entra Este es el mío, ¿no? Vale, pues hay que poner eso ahí Que sí, que sí, que sí Vale, hay que poner eso en esto Guau, soy dios, eh ¿En qué? Me han llegado bastantes sobres de Model Iron 2 Que... quiero decir Igual no... los que no me conozcáis No sabréis Me flipan las putas cartas mágicas Tengo un problema Sí Y así que voy a abrir esta mierda Y a Pablo también tiene un problema ¿Te queman las putas manos o las cajas? Yo tengo mucho calor Ah, no, esto venía caliente A ver, en teoría tenemos esto ya puesto Pero mira, mira, mira Pablo, 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 Dios Pero no te están dando cuenta, todos estos son colectos Claro, pero te habrá tenido el pavo en el camión igual toda la mañana Sí Seguro Pero que la mitad de los sobres son de colectos Que igual no estamos... no somos conscientes Ya Voy a intentar poner el... Son 10 sobres de colectos Una caja de colectos son 12 sobres Y valen como 400 pavos Estos son 10 sobres de colectos Que es casi una caja de colectos Se había juntado una O con una H Y pensaba que ponía chorizo Gracias, gracias, por favor Seguid amando de cosa en casa Me hace muy feliz esto Gracias Por favor Igual muteo el micro Te digo Ha subido, Felipe Joder, gilipollas Pues mira, así Chorizontes Está guapo, chorizontes Igual se mutea el micrófono un momento Felipe, te aviso Chorizontes de moders Me gusta bastante más A ver, esto ¿A qué huele Felipe? A sudor Sí Ahora mismo sí O sea, me acabo de duchar Pero da igual Estoy jugando con un putísimo cerdo ¿Es esto igual? Eh... El input, ¿no? A ver Pero... Pero además que si coge este micro Hola ¿Estáis perdiendo esto? ¿Se me escucha? Me estoy alejando el micro No, no O sea Solo coge este Pero con toda la puta mesa Claro que no sé hacerlo O sea, estoy poniendo MSV Audio Code Que es este Entiendo D-Lack 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 Gabriel Joder Creo Son los... No, no vuelvas a hacer eso Es un niño horrible O sea, es como... Buah ¿Qué? ¿Está Cora? Creo, alguien ha mencionado Cora, Cora Bellísima persona Guapo Mejor, guapo Tú que quiero abrir los sobres Por favor, vamos a hacer esto Vale, bien Que estoy intentándolo Estoy muy nervioso Que lo mío no es esto Yo lo intento Con agua Como que no es lo tuyo Lo mío es esto de aquí Hacia la polla Mi pene Ah, el tuyo Mi pene Que son muchos sobres Felipe, que sí Ahora abrimos tus sobrecitos de cartas Tranquilo, espera Joder Ahora abrimos tus cartas Joder Uno... ¿Qué estáis? ¿Habéis notado diferencia de sonido? O sea... No está sonando este micrófono Pregunta Eso Eso sigue sonando Claro Quería mutearlo Lo que no sé... Ah, no, ahora está sonando el Focusrite Está sonando este, vale Claro O sea, uno lo hemos pillado Me ha abriu un sobre Me suena tres cojones Lo siento porque me hable un poco mal Que he venido con un buen pizza Eh, voy a abrir un sobre ¿Huere mucho? No he querido jugarme la Jajaja Este es un sobre normal Vale, es que este es el mismo Lo que salga bonito se enseña ¡HOLO! Las que son como sketch Está guapa ¿No tendrás que bajarte algún programa? ¿Cómo? ¿Está en castellano? Sí, esto es el mismo Ah bueno, modesto También está en castellano 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 Debería ser Sal El primo furt Instrucciones de un fundíbulo Madre mía Es una catapulta Es una catapulta que usan trasgosos Entonces está llena de... Son buena gente Es maravilloso Lanzar cada hechizo que no sea rojo Que sea rojo o verde Pero que cojones Es muy bueno Es muy bueno que creas tokens Pero es muy caro Factoría de Misma Nice Persistir Nice Y un token de comida Empieza por verde Es una cosa de reanimar Nueva Es un Kid King Que dice el Kid King ¿Qué pasa loco? Buenas tardes Y vuelve y persiste La mecánica de persistir Esto hay que ponerse parado Lo tocho y lo demás Ya se revisará Ya está He quemado un poco de... He quemado un poco de la emoción Estaba muy nervioso Ahora sigo estando nervioso Pero no tanto ¿Qué sabes de tu uno Pablo? No Ahora mismo no Y abre uno de conexos La calenta Tengo muchas ganas de abrirlo Abre, abre tú Sí, sí, abre bonito ¿Abro? Acá pasas la mano por la frente Está llena de sudor Ya sé que es mi mano antes Y mi pantalón Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... 10 Que es una caja de conectores Vamos a hacer una cosa Es una barbaridad Desconecto del USB Lo desconecto Y lo vuelvo a conectar A ver si... Ah, vale, también También, también, también Sí, sí Por opción Igual... Igual necesita... Se ha movido Vale, ya, evidentemente Pero mirad a ver ahora Cuando lo ponga A ver qué es lo que falta O sea, que es lo que se pone de nuevas Para, para, para Sí No porque me hace falta Es grande Que no, chaval Pero si va a salir Tufalo, tufalo Tufalo, tufalo Se pone en blanco antes No sé... Creo que sí Hay uno A ver Había tres Había tres Había cuatro El codec este De este Sí, es este USB audio codec, ¿no? Vale, es este Ok Vale, pues ahora... De hecho esto voy a abrir un sobre De... 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 Collectors Os comento lo que sale Es que esto, esto... Deja la... Que no lo pongas ahí Que no voy a poner el móvil Se va a caer todo el rato Quítalo de ahí Pablo, Pablo Vale Collectors Toco, pero no hay una cámara Jolín Me veo un poco de cosa Os lo contamos, coño Que cojones Yo, esto no lo he... O sea, no he contado yo con esto hoy De hecho, en principio me tenía que llegar Lo de las... Las tres artefactos dobles Me tenía que llegar Lo de las cartas de preview No me llegó nada Y ahora me llega esto de repente Bueno, carta... Tierra artefacto doble... Como un foil Es un señal 0,15 ¡Un perrillo! ¡Es un perrillo! Perro elemental Bastante fantasmagórico, la verdad Me has enseñado el perrillo Bueno, sí, me has enseñado el perrillo Che, quedad fuera, es un perrillo A ver si... Pero bueno... Eh... Que foil más intenso, ¿no? Sí, es bastante foil Es un perrillo como fantasma Es un perrillo que ha tenido problemas Bastante intenso, en verdad Mmm... Una señora que tiene cosas Un pavo que le han pasado historias Solpezular no foil Nice Es decir, yo tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... Puta madre, socio ¿Qué bonita la isla tú? ¿Este arte es viejo o es reminiscente? Son clásicas todas las ilustraciones Son viejas Son reusadas De puta madre, me hace bastante feliz Este bicho me flipa El cachar... El cacharro que cada vez que cagas un token de... De comida o lo que sea Pones uno de cada Está guay Qué puto guapo Es que esto, las de sketch... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Primer sobre Bueno, a ver... Esto... Que son cartas como si son... Como lo yo sketch Mira esto Mira cómo se ve Pone arriba de gestos Es que están guapísimas, tío Bueno, esto... Ha salido... Ha salido este muñeco No ocultes lo de gestos, en verdad Sí, lo de gestos igual lo haría que quitarlo No, no, no Creo que aporta bastante Está este muñeco Con un arte extendido Que está guapo Buen señor Un arbre azul ronofoil Que bueno, le puedo dar por el culo Lo siguiente que ha salido ha sido A que este caballero El paneswalker nuevo Que caga artefactos A mí este bicho me gusta No tiene casa ahora mismo Bueno, tiene mi casa, está aquí No tiene como un mazo Un lugar en el que meterse Pero a mí este bicho personalmente Me gusta el da con este nuevo Me gusta bastante Me hace bastante feliz Y con esa ilustración mola un montón El perdiño tiene como un bocado arriba ¿Qué le pasa a la carta? Míralo ¿Lo ves? Que no es como rato Puta madre Pero loco ¿Has visto, no? Es un camión Pero loco Este bicho me flipa Pero que están guapísimas las estas Este bicho me flipa Me parece cojonudísimo Vale, vale Bueno Presencia de encantadora foil Este señor Me parece que es jesucristo Este señor Quiero decir Es inmune a la mayoría del removal que hay en modern Y cada vez que juegas algo multicolor Que hay mazos que solo juegan cosas multicolor Por favor, cámara, date vida Que hagas un 4-4 Y después de un 3-1 Esto es... Es como el central De otra manera Cartas en formato viejo Relé galvánico foil Lo quiero poner cerca Y tribo de anwar foil Que es los tres elfos juntos Pero que es esto, me cago en ellos Los que no sabéis de cartas mágicas Quedaros... Te da puta boca Los que no sabéis de cartas mágicas Quedaros con que estamos contentos Tú pero me cago en mi putísima estampa Pero que es esta locura Todo esto aquí Y esto también Esto en una tercera pila Entonces ya lo está pidiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No habíamos configurado algo de aquí? No En teoría no Ahí no hay que hacer nada Eso es simplemente para controlar los volúmenes de ecualizar y ganancia Nada más Yo creo que igual tienes que bajarte hasta un programa externo o algo Entra algo en la pista esa No Mira ahí Pero no se hable yo Es el de... Es el de... Es el de... Vale Ah No obstante, no sé cómo hacer A la buena esta vez Está entrando algo en la pista esa Ahora sí está entrando Pero... Ah A ver, habla Golpea el micro Golpea el micro Golpea el micro un momento A ver... Sí, 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 sí Ahora sí, eh Ahora, ahora es cuando Vale Vale, ok ¿Estaba a hacer o qué? ¿Y arriba? ¿En la entrada principal? Eso, eso Vale, pues ahora sería Habrá que tocar luego un montonazo A ver... Ah, pues sí, sí Creo que sí Audiometer Pa, 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 pa Eh... Escucha, escucha No, no, debería poner micrófono USB audio codec ¿Qué es esto? Ya, ya, pues eso Ah, altavoces Ah, altavoces Mira, a ver, pruébalo No, eso son altavoces audio Eso es altavoces Es escuchar Sí, pero es de captura de audio Voy a abrirme otro sobre de colectors Que es tanto puto guapo, estoy Lo siento mucho O sea, hay que decir Tampoco estamos aquí En lo que el Dilek hace sus mierdas De streamer de no sé qué Yo voy a abrir unas altas mágicas Voy a mutear este micro Dale, dale, tú, muteate Vale, voy a mutear este un momento O sea, que esto es una cosa... ... ... ... ... ... Vale, ¿y ahora? Infrecuente grid, qué guapo ¿Ahora qué? Está sonando el micro normal O no Felipe, ¿cómo apago este micrófono? No Se escucha, sí Pero... Otro señor de estos Pero... Vale, pero esperad un momento Me voy a ir lejos A ver si se escucha este Eh... Buenas tardes Quería señalar... Está escuchándose el micrófono Espera, Felipe Es que estoy intentando por ahora A ver si se escucha este ¿Me escucháis? Bien Pero claramente O de lejos ¿Se escucha? Pregunta, ¿qué tal se escucha de limpio? Comparado con el micrófono este ¿Se escucha bien o se escucha bien? En plan... ¿Qué tal se me oye? Bueno, a lo que íbamos Que le den por culo al díblac y al micrófono Quiero decir, aquí lo importante Eh... Pobre desgraciado ¿Qué has estado montando? Quiero decir De puta madre Vale, pues ya está, eh Checate fuera esta mierda Quiero decir ¿Puedes enfocar? Cámara No, que me enfoque a mí Cámara Compañera Te estoy poniendo en el centro Y te estoy poniendo brillos Para que hagas cosas He perdido... He perdido un poco Perdón, loco Pero loco A ver ¿Qué es esto, tío? No me lo tojo ahí Por favor, ¿por qué te cuesta tanto? Hacer el foco Es que lo hago Pero que lo hagas y a medias Que está guay ¿Ves? Ni nosotros ni la carta ¡El archimago! ¡El archimago! ¡El archimago! Este pez de puto sobre ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño es esto? Es que es ridículo ¿Y qué ha habido antes? La dos cosas esto El Garth este Garth este Extendido Bueno, un bicho curioso Juanceña Villavilla y Maya foil Que yo qué sé La movida está de protección Formato viejo Esta es nueva Es buena Es buena Buena letra Quiero decir si es buena carta Voy haciendo cosas El general este de antes Pero sin foil Pero también en bonito Espérate, esto aquí no Esta sí que es buena Es un camión O sea, esto es un sobre Esto es una unidad de sobre A ver Lo estás repartiendo así Esto me gusta Esto me da un poco más igual Pero qué coño es Afinidad por fichas Qué cojones Esa mecánica mola Grid foil Token de trofeo me gusta Hostia, tokens dobles ¿Cómo que va con lag? Lo hacen desde hace un tiempo El sonido va con lag El sonido Va con delay Si los tokens Vale Especifica que es el sonido Y no tú Vale, vale, vale ¿Quieres abrir tú o lo sigo abriendo yo? Quiero decir El este Yo hago un boxeo si me permite Sí, sí, no, por supuesto, coño Yo quiero abrir otro Dame uno Toma ¿Cómo va esto? De colector o normal ¿Qué quieres? No sé Si te da igual abres uno normal Porque los colector son los 8 Vale, pues un colector Y porque no hago un unboxing Y que sea el Dips El que... Pregunta, os he preguntado y no os he leído ¿Se escucha bien o se escucha mía? No, que bien, 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 bien ¿Se escucha limpio? ¿Se escucha? Comparado con... Si el otro micrófono es un 10 ¿Este qué es? ¿En cuanto a limpio? ¿En cuanto a bonito? ¿Tú lees bien el chat desde aquí? Sí, estoy acostumbrado Me cago en la puta Lea perfecto ¿Tú qué lo tienes al lado? No jodas Ponte gafas, eh ¿Y bollas? Leer igual es una afirmación un poco tal Un 7, pues ni te aputo mal, sinceramente Bastante bien, o sea A ver, es un equipo que no es francosa Pero bueno, está bien Si sweep Esta es muy buena A ver Mira, es muy buena y es brillo Es brillo, vale Acuchillado o alcoholizado Yo eso no te lo voy a negar Acuchillado o alcoholizado Alcoholizado, justo Mestizo infernal ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? Todo lo de colectores aquí Y lo que es tocho en el centro Más o menos Mestizo infernal, cojonuda Bastante guapo, la verdad Y tiene brillo Una combustible de mandes En verdad, todas las cartas de mandes roja negras Para mazos de ángel ¿Cómo se llame? Son buenas Recalibrar Volver a calibrar Caribrar una vez más incluso Es el que te va a los invitarios Y solamente criaturas Guardián de la cripta de Tormod Cuidado, eh Hácelo de Tormod Hácelo de Tormod Pero el guardián Es un 3-2 Por 3 Se tiene que girar el tío Familiar de nigromante La siguiente es muy buena Cuidado Joder, que si es un camión Menuda carta Hacerse rico, claro Esto es la hostia, vamos Es por uno que era un toque O sea, que era un tesoro Es como una especie de manamorf Sin robar, pero que tiene el flashback Llanura Esa es buena, eh Llanura Este arte es de... Este es séptima Ay, esta no me gusta ¿De séptima no es? ¿De séptima no tienes? Creo que no Estoy casi seguro de que... Tengo una tracción de séptima Sé que me compré un montón Ahora chequemos Zabaz Zabaz La avispa resplandeciente Este bicho es un puto camión Si lo he dicho Este bicho es un... Léetelo Bueno, este es un... 40 euros vale la carta No, pero es un puto camión Es un... Trabajador alcoligado con... Drogarísimo Hasta los putos... Pero vamos Es un camión, o sea, es muy bueno Fauces pavorosas fantasmal Vale Toma En formato podrido Pocho Mola ese formato Esta guapa Las estas de sketch Molan un puto cristo Espada de morada y hogar ¡Uh! Anda Pero es muy bonita Es bonita, sí No sé si es tan buena Pero es bonita Pero loco, pero loco Es un puto camión ¿Has leído lo que hace? Buah, la última Buah, la última ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué quiero decir? Vas a ver el empaque con... Determinado delay Ya, lo vemos con delay Lo cual es Pero loco Pero loco Que es que son una puta cosa O sea, es que... Luego, o sea, quiero decir Esto me lo han mandado gratis Pero yo me he dejado 700 pavos en dos cajas O sea, que no es... Que es mucho dinero Pero es que son muy locos Es que no está bien Dejad de hacer esta cosa porque me gasto mi dinero ¿Qué? Hornicóptero del paraíso ¡Uh! Esa sí que... ¡Uh! ¡Qué guapo el formato! ¡Bopísimo! Es que esta carta es muy buena, eh Es una puta mierda La referencia es muy bonita, pues es una puta mierda Pero es cuquísima La referencia es del Zelda Skyward and War Sí Hornicóptero justo Ardilla voraz Es una ardilla y se come algo Y está en formato blanco y negro Pues bien guapa Pues está muy guay Sí, es bueno Es buen muñeco O sea, eso que esté blanco y negro es especial Es como si fuera un sketch de artista Lo yo a medio hecho Es arte especial Derrumben la mina ¿Qué? ¿Derrumben? Se cae la mina, no hay mina Entonces... Te voy a pagar cuesta manada Y me voy a hacer que tropes igual que... Mina es chica No hay, pero o sea que me mató viejos hoy Pero que cantas nada un poco igual Mina, las minitas Fuera del tiempo ¿Camión? Está del tiempo fuera Bueno, camión, es curiosa ¿La has leído? Es una idea de 2x3 Pero que... Mira, esta es la de por las mañanas Que metes suspend ¡Ah! A levantarse Para arriba La última la quiero enseñar La última es un toque, creo No es un toque Pero igual no Ah, vale, es el de... El de cagar 4x4 Mía, mía El de animal artefacto ¿Qué llevas ahí? Es un toque Pero es gracioso Pero no veo que es ¿Es una ardilla? Es una ardilla ¡Uh! ¡Mira cómo salta! Es una ardilla A ver, le doy yo Mira, silicio Tú me estoy poniendo cachondo perdido O sea, por favor Tenemos al hidro Eso Ardillo El terminar con... Magnet Silithur, bienvenido al cobertizo Los gnomos frasco en golem Esto, bueno Intentas... ¡Oh! Fast and Furious Hay una carta que es Fast and Furious ¿Qué es eso? Una carta cruzada que es Fast and Furious ¿Esto cómo se juega? Puedes elegir cualquiera de las dos Cuando la juegas Y pagar el costo de la que juegas Son dos casas en una Yo quiero esto Pues pagas esas Tienes que elegir conduce o muer Antes había una que era... Antes había una que era... Que era diferente de formato Entonces estas tienes que elegir una Y juegas primero una Y luego la otra la juegas desde el cementerio creo o no sé Sí Sí, pero se cuela Bueno... Cosa Y eliges una ¡Oh! A ver ¡Joder! ¡Waah! Ahora sí, eh Ahora sí Esta es la... Esta es el diseño de previo ¡Es que esta es buenísima! Pero mira esto Es que si es buenísima Esto son 50 pavos más o menos No sé Va a tardar un rato en cargarlo Pero es un bosque tropical Grumoso Extendido Se ha cargado Me gusta porque Mi mano casi ha ocupado Ya No es verdad Esta es... Esta es la que la mandan a mi de previo O sea la... Esta canta la vi yo antes Que el resto del planeta de la tierra Y eso es verdad Me hace bastante feliz Es una puta mierda pero... ¿Quiénes son de estos? Otornitócteros Bienvenido a mi sútano No... Auto-investigas... Vaya... Esto está curioso Todos somos el D-Black El muñeco... El... 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 Otornitócteros foil Bien Los Cleansing La pardilla de estas Es que... Que guapo loco Las manos grandes Necesitan guantes grandes Se ha ido Cleansing Foil Pero es que loco Bueno un Vindicar Foil Y un... Y un Heliod Foil Pero... A ver... Lo que valen estos sobres Es una cosa que no tiene ningún puto sentido Son caros hasta decir basta Pero es que también tiene unas cosas O sea como producto es una cosa que es ilegal Pero es que... Tío Lo estoy pensando en este... Eh... Pero que... Heliod Foil Eh... Bosqueto picado huevos extendido O sea que está pasando Debe haber un sobres normal para volver a agarrar la ardilla Y una ardilla Una ardilla Por no hablar de la ardilla ¿Cuánto vale el sobre de esos? Como 40 pavos Esperamos que el bosqueto picado huevos son vale más que el sobre Las subs suenan No lo sé Eh... Deberían sonar... Bueno deberíamos poner... No estaban sonando ahora eh No nosotros no lo escuchamos porque no está puesto aquí Eh... Así tienes también aquí el chat más cerca Eh... He hecho he cambiado dentro de las propiedades de esa He cogido el micrófono ¿vale? ¿Por qué no? La segunda pista no me la pilla Vale, eso voy a tener que mirar Luego lo pones... No, si más pones el Focusrite cuando quieras el otro y ya está Mmm... En teoría Es decir, togleas entre uno y otro eh Switcheas, yo lo digo switch Ah, tú switcheas Ay no, que no puedo decir switch ¿No? Nos paga Nintendo Por el segundo Por el segundo O una compañía Vale ¿Qué pide por N? Si hay alerta, voy a poner la de antes Diblack, pégame una hostia ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ni por dios Hola amigo Vale, pregúntale Estoy intentando por los micrófonos Probablemente sí Voy a bajarlo Claro Sí que se ha bascado Pero para tu hijo de puta No Voy a bajar el audio para que lo escuchemos Pero no tanto Hola amigo ¿Hasta qué punto notáis que hay doble audio? No sé quién se ha bascado Hombre, algo tiene que sonar Vale, no, pero pregunta mejor En vez de hacer esta prueba Cero doble audio Muteo el PC Has oído Y lo pongo a reproducir ¿Lo escucháis? Se escucha Imagino que se escucha algo Pero se escucha Si yo estoy hablando se escucha Se entiende Que dicen que no se nota Pero ahora es prueba de verdad Se escucha mierda ¿no? Solo se oye lo vuestro Vale Entra pero tampoco Puede servir para hacer Visionado de cosas Y que entre una puta mierda Me vale putísima verga Me importa tus mierdas Vale La diferencia entre el meñique y el pulgar ¿Cómo dices? Entre esto y esto Hemos hecho antes la prueba Mi índice Mi dedo de índice Ponle la mano Ponle la mano Mi dedo índice es igual Es exactamente igual Que el meñique de D-Black Para que veáis Para que veáis Que gasta unas pollas Por dedos este caballero Que es increíble Mira esto Mi índice es su puto meñique Que es una cosa que es increíble Osea no se Buena mierda esta No pero esto No es jugable Es bueno Ah bueno La otra cosa El señor que hace cosas Aquí un teferi de fiesta ¿Y Black somos hermanos? Creo que no Las tiras de artefactos están guay Las tiras de artefactos están guay Te pondrá por el culo un poco la verdad Manos de pianista Cadenero nuevo Bueno el cadenero de comandor Dos rares Si dos rares por alguna razón Nice Cuéntate algo Hay que abrirse un sobretocho Esto es un poco que decir Pues nada Hay que abrirse lo normal Hay que abrirse lo normal Hay que quemar los nois Están intentando abrir cartas Sobres de cartas de un juego Que se llama Magia del encuentro ¿Es el encuentro? Magia del encuentro La congregación Y a las 12 de la mañana Los domingos En la plaza del ayuntamiento Quedan con los chavalicos Para intercambiarse las cartas Si Se hacen cambios en función del Hay un simbolito Entonces plata y plata Es igual a oro Plata y plata y bencena Normal es igual a plata O esta electro Que esta entre plata y oro Si Entonces es un poco así como va esto Eso ha sido un poco freaky en verdad Esta es mi carta de previo Esta es mi carta de previo Esto lo enseñe yo al universo Esta carta se vio primero aquí en mi streaming Es que es de artefactos Bueno Mierda Se vio primero aquí Lo enseñe yo al mundo Eh ¿Has visto esta carta? Ah si Esto es Esta graciosa Es cojonudo Electro esta entre plata y oro Es una cosa que es 100% manquillo Pero Pero en plan Esta bastante cuco Hace una de 5 Ya no es tanto Pero mira que mítica Ah si Uh Bueno bastante bien Suave normal La envergadura eran 25 he dicho Es jerarca Es jerarca Es jerarca Y noble Platino mejor que oro Pero electro esta entre Es jerarca Platino esta entre plata y oro Es jerarca Y noble Que lo haga el libras no Que tendrá Ah yo vale Claro Devorador de alimañas Cuidado Un vampiro Como devora alimañas es increíble tío Sacrifica una criatura y se hace una puta paja Devorador Ese se muerde a Pablo Y estarían con lo correcto Alimaña Jamison 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 Alimaña A ver Golems de frasco Me gusta mucho esta carta tío Es muy graciosa Son frascos Golpe floreciente Esta es buena Mira Lo tocho aquí a la derecha Lo tocho El golpe floreciente hace 5 puntos de daño A la criatura objetivo con la habilidad jugular Yo quiero ver las fensas viejas De todas formas también te digo Yo quiero ver las fensas viejas Oye pregunta No había unas cartas Ah si mira 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 esta tiene historia Esa la leo eh Que tiene historia Ah que tiene el texto Gárgola de mármol Una vez que Eh la salió viejo Salen viejos en los normales Pero bueno Déjame ver la historia Loco Una vez que le quitas la parte exterior de piedra Su carne está exquisita Y se puede rellenar de tálidos O hervirla en un caldo de veneno de mantícora Y el nombre Voy a intentar decirlo Es como tiene 17 letras As moranomardicadaistinaculdakar Pillar la referencia de esa carta Yo sí sí Es de Fornite No Sí De cuando Hay una referencia del nombre No te acuerdas en una carta que se llamaba Hachar de lámpagos Que salió en el espiral del tiempo Salía ese nombre Que ponía libro de hechizo de cocina La palabra más larga de no sé qué ¡Ah coño! ¡Pues solo el crookbook! ¡Uh! Madre Pero loco Guapísimo Es formato viejo Que no sabía que sería formato viejo en los bolos normales Mir mensajero Es un muñeco Ábrelo Quizá sepa algo Que nos venga bien Carabrist Resistencia a mirrodillada Como le es increíble tío Te has dado cuenta Lleva una mochilita Eh otro derrumbe Otro derrumbe en la mina Es un mir jugando al Death Stranding Lleva una mochilita Lleva cosas Mírate Hace un pedido ahí Roquitas Nada de enrocarme Mira como lleva una mochilita el Mir La verdad que no hace risa Hay un Mir que va con armadura eh Cuidado con ese Pero este lleva mochilita Pero que lleva espada eh Como un caballero Como un guerrero Derrumbe en la mina Esta es la que salió antes Que tampoco Prototipo Alcoolizado Alcoolizado No Puede estar alcoholizado pero no es Sus ojos se iluminaron Y al verse solo Empezó a construir Es Felipe en el Minecraft Me he despertado después de dormir 5 horas Todavía procesando el puto cochinillo de ayer Y me he puesto a ese tío cosas de Minecraft Normal A buenas putas horas Me cago en tu mano El sujeto silente Gracias por apoyar el contenido en esta plataforma Y bienvenido al cobertizo Bienvenido al cobertizo Estratagema de Diada No se que es eso Si no agraves con la sub Luego Aldi Blas me pega Sí Puente Valleoxidado Mira es el Nether Es aquí Es aquí Tierrita Las separo Las has de tapones Jabalinero Jabalinero El Jabalinero Este me gusta un montón De right Hay que caer un poco Gran de elita El cano Ah WikiFit No, claro No parece ser muy difícil Pues, quiero decir Será que hay poco contenido De mis pies peludos En internet, ¿sabes? Porque hay bastantes fotos Huevos Huevos también hay unas cuantas Capitán 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 Ripley Vance Ripley, ojo El bastión escupefuego Está repleto de cañones Van a meter cosas Que todas las naves Que ha conquistado Hay la siguiente dicción Es de Dandes and Dragons Ah, ¿sí? Eso está guapo Hay gente que se está quejando mucho Y me parece bien, sinceramente Titán Titán profético Hazte una profecía Que te puto cagas encima Mira, pum Profecía Hasta luego Sello de limpieza ¡Eso es muy bueno! ¿Esta es buena? Sí, porque La siguiente está La siguiente es buena Espejo del vacío O sea, los cleansing Bastante fresco Un espejo no solo se limita A reflejar la realidad También le da forma Nico Aris Le lo que hace Siempre que un jugador Lance un hechizo Si no se usó maná de color Para lanzarlo Contrarresta ese hechizo Por dos un artefacto Ah, esto es que Si es un color O lo que usa Se cargan todos los gratis Se cargan todos los gratis Bueno, pastrón puede llevar bosques Para... Solo tiene que pagar verde Para jugarlo Pero vamos Mira, este eres tú, Pablo Este de cara de mierda ¡Puma! De cara de puto pish Me estás atacando un montón Dibbles Yo me siento un poco... A veces decimos cosas Estrella Rack 2 Atención Estrella El público de la primera línea Mira, mira Igual no notáis Por el movimiento de mano Pero me estoy rascando Los huevos Que me pican un poco Si lo está haciendo El público de la primera línea Quizá acabe sin garganta Bueno, Biblia Esa carta debería ser más tuya Y luego comida Comida Ganas trepidas Comida sin más Esa carta también debería ser tuya Hay que camarlo sobre normal A comida A hora peor Porque el Biblia Se pone aquí a contar No son mierdas Y a insultarme Que a veces no se da cuenta Y hace cosas que pueden dañar A las personas Que se supone que quiere Pero bueno, esta carta Está rompida Si, a mí antes me la han colado Joder Es una promo de lo ese que es leer Ah 11,4 meses Que deletante mil artista 11,4 meses Putísimo amo Miguel Ángel Muñoz Muchas gracias Roncesvay Después de la suscripción Y bienvenido Al sútano ¿Dónde ponemos el comida? En la putísima escoria Gigantudón Dura realidad Esto mola El investigador notó Que le pellizcaban El tobillo Al mirar abajo Había algo que brillaba En la arena Era un cangrejito Te lo ponen como algo Súper épico Y es un puto tan nejo Es un crab Es un crab 0,3 0,3 Le pellizcaba Por uno creaba un crab 0,3 Y te pellizca los huevos El tobillo Vale Ah, el tobillo Una cosa que se evoca Y hace cosas Otra vez el perrillo Cierra artefacto Nice Me da un poco igual Este señor Este bicho Tiene bastantes combos De infinitos de tokens El árbol que crea ardillas Dice Néstor Que cuántos recuperadores Mir han salido Pues toros Antes ha salido un mir Que tenía mochila No es un recuperador mil Pero lleva en la mochila Más cosas Puede ser eso Diréis que era una Gaming House Este muñeco Hay muchas cosas Que cuando pones bichos Pones tokens Pues este muñeco Y deja el trabajo Pones infinitos tokens Y ya está Tíralo Nice Estaría guapo Felipe Un earth Cosa de tal Ganar control de cosa Felipe ¿Qué pasa? Páganos una Gaming House No, no, no Gaming House Bueno Nada, tampoco es para tanto Pero vamos Arboleda pura Que es una cosa Que nos hace bastante feliz Porque es cosa de encantamientos ¿Qué es? ¿Qué hace eso? Por dos Por uno verde y uno blanco Encantamiento Los otros encantamientos Contras tienen habilidad de pelo Que entra por ser objetivo De hechos de habilidades Y luego puedes pagar uno Sacrificando el árbol de la pura Y te buscas un encantamiento Y te lo metes por el putísimo Que te lo haces así Como una pajilla Con un rollo Te lo metes para adentro Y cuando lo sacas En lo que es el círculo Que se ha montado Sale como un frullito fino Y puedes hacer Lo soplas Y sale el frullito así disparado Y puedes hacer la versión Opuesta que es Y te lo comes En plan Play-Doh Lo puedes meter en la nevera Y cuando está un poco Tiene un poco más de forma Apuñalar a alguien Cuando tiene un poco más de forma Sacas una mina De un portamines O un lápiz Y lo metes dentro Y entonces es un lápiz de mierda Que pinta lápiz normal Pero la sustancia es mierda Es que lo de meter una mierda En el congelador Y apuñalar a alguien Eso no era de unos cómics Muy turbios Luego lo otro es Es un dragón Que está enfadado Pero buena razón Le pasan cosas No, yo voy a pasar Una boleda pura Me hago tremendas putas pajas Al respecto Esa boleda no puede seguir Pura mucho tiempo Ha visto con Charizard Néstor eres tonto Esto no es Pokémon Es que eres un idiota Mira Néstor Mira Néstor Mira Néstor Mira un Mir Néstor mira Néstor mira un Mir Néstor mira un Mir Ya está Está contento Es un Mir con un palo Pero ha salido algún bicho Ya más de eso Sí Ya ya No es malo en realidad Fíjate como un stream Se ha convertido en abrir cartas Máñez que no está tan mal Es curioso En verdad era lo que querías hacer Ya Joder pero esto ha llegado De repente Yo no lo esperaba Qué sorpresa Pero luego que son los sobres normales Pues ni tan mal Y la testigo de Ternaloba A ver la testigo de Ternaloba Que está guay Foy Nice Hace sus intentos Y Kaldra Que Stoneforge Compañera Tienes trabajo Esto es Es que nosotros Empezamos a jugar En embestida Merodin fue como nuestro Punto fuerte primero Y en cada una de las tres ediciones De Merodin Los símbolos de la edición Es un artefacto Que era el escudo de Kaldra La espada de Kaldra Bueno la espada de Kaldra Y el casco de Kaldra Y era como ¡Guau! Las cosas de Kaldra Igual esto se acuerda Cuando jugábamos Y ahora han sacado Un equipo que es Las tres partes Y hacen lo que las tres partes juntas Y en el arte se pueden ver Las tres partes Tiene el escudito Tiene la espada El escudo se ve un poco Una puta mierda Y tiene el casco Sí El escudo se ve medio medio Y es Kaldra Por partes Toda esta edición Tiene una cantidad De referencias Y de cosas cruzadas Que te puto mueres Póvrete Venga Me habías dejado otro de mierda Qué guapo Sí, claro Para ti Para que te lo disfrutes Edad, 13 o más Vas a leer Bueno, puto texto Que no sea texto Sí Ay Mi espada de Kaldra Que valía Nada por aguada O sea, por eso Joder, es que me da miedo Yo tenía Yo tenía todos Si gritas Se abre mejor Lo que es Las partes de Kaldra Son como castaña Pero el Kaldra completo Es una puta barbaridad Está bastante guapo ¿Viste? ¿Viste? Se me ha pasado el calor El aire está puesto bien Ahora He pasado el momento Antes yo he tenido peligro Ha habido un momento Que me sentía Que me estaba muriendo No, no leas todo eso Por favor Es que no, que no lo iba a leer Gilipollas Que digo que qué es esto Es que no va a parar De leer el cabrón Que lo Que, oh joder Que no era broma Te pregunto Que no sé qué es esto Te pone Te pone como explicaciones De lo que son las habilidades Para que las entiendas Estaba preguntando, macho Leelo Que no Que no, que es que O sea, que le ha salido una puta biblia Le ha salido una carta Que puede estar Sale, esto Tiene como muchas cosas Tiene una leyenda de habilidades Pero que no Tengo que decir Que no Y simplemente He preguntado ¿Qué es esto? No lo leas Que no lo voy a leer Yo 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 Rondador caparazón del ocaso Vale, pasa Voy a abrir sobre este Yo ya Esta la voy echando aquí Sí Tú las pones todas aquí Y si no Otro perro Un chuchillo, eh Este chuchillo no lo habéis visto antes Bueno, no es chuchillo Es gato Es rollo catuno Catiense Si pongo menos esto Me enfoca a mí No Es rollo felino Te está amenazando Te dicen Léelo o eres un gato No ser un gato Está de puta madre Iniciada de la cábala Este es el de descartar A mí este me gusta Araña, no sé qué Una araña Este es el de antes El pavoroso El que es fantasmita Otra ardilla, eh Eh, cosa de ardilla Tan brillante Tan brillante Eso, shiny Otro mir Néstor Ah, bueno Es un pacifismo azul El es el del Mir con escudo Mira, Néstor, un mir ¿Te merece que está guapo o no? El mir También el Diblack Dijo que se pegaba Uno contra uno En un ring Contra el este round Y le ganaba Y yo Pero vamos a otro Es decir, que confío mucho En tu fuerza física La he sentido muchas veces Por detrás Vamos a discutir eso otra vez En serio vamos a discutir eso otra vez Felipe Pero que no Vamos a pegar Ey, esta tiene la letra La letra distinta Es el cacharro de descarte Pero en tocho Esta es una catapulta ¿Te acuerdas? Se jugaba el Weill Mowgret Y uno que era por dos Uno, uno, cuatro Que le dabas la vuelta A las stats Tiene gracia esto Mira Es una puta mierda Porque es por cuatro Pero es cuco Mensajero de cromo Y esto es como un cromo No es porque estoy en artefacto No sé Se mete con las cartas Porque es un gilí Deleite de cordura La cordura está bien Yo no me meto Con tu coleccionismo de sellos Gilipollas de mierda Torques Torques de metal líquido Ey, mira Otra de esas de diez cosas Esto no es malo Camino o desastre Esto tampoco está El hijo de esas Mira Oh, vindicare Y eso es una Eso es curioso Pero es un poco una miedo Vindicare Otro De haberle vindicare ahora Bastante vindicado Nos hemos quedado Una cosa El león del diamante Que quiero decir No es un No es un No es un No es un A ver El que exista la habilidad En tal Pero es que Tienes que darle prisa O si lo quieres revivir No sé Es un poco una puta mierda Pero está cuco Yo que sé Te ofrece cosas Que otras cartas no te ofrecen Cosecha abundante Esta salió Esta salió en los Mystic Archives Y no existía todavía Y luego han sacado como común Preguntas que no sé Creo que sí Juraría que sí Mira, lo que te pregunté yo Es lo del Black Lotus Que sigue siendo rara Sí, hombre Sí Cada vez más Cuanto más tiempo pase Pase más rara Porque no existen Y las que estáis Algunas se romperán Bueno, y un mire Otro mire Romper lazos Otra tierrita Otra tierrita Tierrita saqui Capricromo El cabu El cabu chiquito Esto es Si alguien busca El cabu lengua de fuego Y pasa una imagen por el chat Podéis ver El cabu lengua de fuego Y esto es cabu chiquito Es cabu bebé Es el cabu El mismo No te levanta la misma carta Por favor Sí, es la misma ¿Eh? Está Pablo Por favor, la cámara Hola, ¿qué tal? Es piccolo Es cabu bebé Es piccolo Es piccolo Que alguien busque el cabu lengua de fuego Pero si es pequeño Es el cabu Pero es como chiquito Es pequeñito Echa fuego No empiezan a aviarse A la caja de zapata Marea crustácea Es una cosa de cagar bichos Guardia chamán Que de puta madre El come golem El come moxes Guardia chamán El come golems Tenemos un bicho con Y otra vez el perrillo foil Un bicho con cascada Que es un poco una puta mierda Bueno, una ruta Y un perrillo foil Y un cagrejo de puta madre ¡Sobres de colectors! Quedan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos Cada uno O sea, quedan seis sobres de colectors Has cogido el mío Yo iba a abrir ese Ah, perdona No, no, ahora ya no quito Ah, claro Como lo he tocado yo Es por eso No, es que ya le has quitado la suerte Por favor, no os llevéis mal Chuparos las pollas No quiero yo ahora Joder Pero me la podéis chupar igualmente Sin ningún problema Otra vez no Joder Qué rato pasamos en urgencias, eh Ya, sí Tres meses la mandíbula rota Divertidísimo Hasta que, bueno Hasta que alguien pierde Sí, cuando A todos nos ha dejado gracia Un pájaro Eso me mola Lo de cagar movidas No sé por qué Me acabo de acordar Mantremiento acumulativo Ah, no Me queda loco El meme ese que dice Estoy en urgencias Porque le he comido Le he comido la polla a mi novio ¿Qué es eso? Otra fe Otra tierra Pero yo quiero verlas de formato viejo Planicies Planicies bonitas, extendidas Quiero decir Van tres de las De las cinco Este bicho Es Jesucristo Pero que son estos sobres El pinche puto tritón, chaval Pero loco Este bicho es Este bicho es Dios Este bicho es mi putísima estampa Es que es Por favor Mírala Bueno, literalmente es una diosa Buena referencia O sea, bueno Buena antigua Pero que está pasando ¿No? ¿Es esto? Sí, María Ese me decía Que son dos personas Una que es una chica Que se sentó su novia en su cara Y el chico que se comió El pene de la polla Y el pene de la polla Que bonito Bueno, el genio trasgo El de modernismo 1 Pero en formato viejo foil Y la de boke blanca Pero foil Y en extendido Pero que es O sea, que es que no tiene ningún sentido Esto Al ser foil lo dejo aquí No, en medio ¿Pero eso que es? Un tokne Un tokne En estos sobres Todo O sea, es una puta locura Son un desastre estos sobres Son un O sea Yo no sé sentirme contento al respecto Porque son caros A más no poder Pero es que es una barbaridad O sea, no sé No tiene ningún sentido Pero luego cuando tú las abres Y ahora El valor que tengan estas cartas Es normalmente equivalente Al coste del sobre Hay A ver Te la juegas mucho más No, pero los Te la juegas La cosa es que Si el valor medio de las cartas Es mayor de lo que cuesta el sobre El mercado se regula Y los sobres pasan a valer más Claro Ahora mismo Estos sobres están valiendo más Que lo que O sea, si los sobres valen 40 pavos Estamos sabiendo nosotros 50-60 por sobre de media Ahora mismo Lo cual quiere decir Que dentro de dos meses Vas a comprar un sobre Y te vale ¿Cuántas 50 pavos? No Te vale 60-80 Porque tiene que valer más De lo que vale el interior Si de media vale más Lo que hay dentro Que lo que hay fuera Pues toda la gente lo abriría Y ya está Claro, claro Pero hay gente que los jordea Porque cosas Un poco como funciona esto Es un punto de gestión El mercado se regula solo, amigo Exactamente Cuanto los sobres Tienes la probabilidad De que te salga Tocho Bien Que es menos probable O que te salga mal Que es mucho más probable Pero mal de mal O normal Pero en extendido Está guapo Pero es una puta mierda Es decir, me da bastante igual La cosa es que ¡Piru! Es el de antes Sí, pero es una puta mierda La cosa es que Un caballero con vosido Se dispara todo Este muñeco me flipa Este muñeco me flipa ¡Ey la ardillita! Este muñeco me parece muy bueno El de que los chamanes Y los hechizeros Hacen doble cast De las habilidades Me parece bastante cuco Ardillita Ardillita foil Ardillita lord de ardillas foil Pero es que ni alas Ah, antes han preguntado Por la teoría comandante ¿Es esta? No Es una que es Verda negra Ardilla foil cuca Formato viejo Pero loco Perrillo El perrillo de antes En formato raro Vamos a ver Automata Pero loco Te quiero por tu camiseta De Miami Automata que es un buen bicho La tengo por ahí La llevaba hasta hace poco El viejo Este la referencia es Jesucristo Pero es una puta mierda El dragón eterno El cárcel este raro Formato viejo foil Son de hecho dos Son nuevas Y el eternal dragón Referencia Este sobre por ejemplo Vale bastante menos De lo que cuesta el sobre Pero es la cosa Es que es un Joder Macho Perdón macho Hay una varia Carlos Pues este es tuyo ahora Que tú hueles a caca Claro No lo toques el del Vale no es que Me ha dicho que se abren más fácil Son un problema estos sobres Pero alguien que tiene isues Como pueda ser yo en este caso Pues sabes Si D-Black me pega una colleja ¿Cuántos metros me desplaza la nuca? Si te quedas en Rakud Y con menos Vale Esto las pongo todas aquí ¿Esto que es mortal? No aquí en el centro En el centro Vale Potencial sin límites Pues ya está Limitless potential En el centro Sí O sea todas las de aquí Ahí Vale Es la araña de antes Pero esta brilla La de antes que sacó Claro Estas aquí todos brillan Puente riscos plateados Son solo puto Pringle Me gusta eso Trepadora Se han visto cosas en Commander Que era una puticia de mierda Como Pringle Con Vador Hay veces que cuando están en El foil este Ah las tensa Si las hacen mierda Ha habido ediciones Que han sido un puto desastre Como las han hecho Barrer los cielos Está bonita ¿Cómo van los cielos? Esto es como una especie De civilización De máquinas O algo así ¿Cómo eran los alcohólicos? ¿Cómo eran? Eh alcohólicados Esto es también ¿no? Sí Como una facción Mira Pantano Un svamp Otro dragóncito Este eres tú el pantano de mierda Esto que No aquí El dragóncito pone aquí Con su señor Con su pareja Ey mola Pues está como dibujado Es una mierda de carta Pero es que es referencia Cuando empezamos a jugar nosotros El dragón eterno Que era Que era Jesucristo Era carta Mítica el dragón eterno Sí Porque en estándar En Astral Slider Mira Diblack Se conoce Es referencia bonita Pero no es una puta mierda de carta Pero es referencia bonita Es decir Guau Esto es sobre ¿Queda uno más entonces? Este es que este le he tomado yo Entonces Cansado del mundo Mira este sí yo Cansado del mundo ¿Qué pasa? Es mi carta No entiendo Es una saga Es una saga Encantamiento Ah bueno Simplemente que han puesto al revés Encantamiento tierra Saga Sí Está bastante bien La verdad Es tremendísima carta Esto es un putísimo camión de carga O sea Como son Esto es una carta Que está bastante angular O sea Es un puto camión Tenía que salir Os la comisteis Fulgor de las lentes ¿Qué es dices? ¿Qué es dices? Mira, mira, mira Anarcomante Trasgo Hola amigo En este canal Es una puta mierda Pero ¿Qué es dices? Mira Es en corriditas Eh En lefas Grande Corriditas Anarcomante Trasgo El caballero este que hace Rampea verde-rojo Está guay Me gusta Conservador Angélico Esta carta la dice Preview yo Madre de Bueno Tampoco es para tanto Pero está guay Bueno, está bastante guay A ver Esta carta la dice Preview yo Una vez más Carta que yo enseñe al universo Te dice Aldi Black ahí Haciendo cosas ¿Qué es eso, chaval? Pablo se ha emocionado Como podéis apreciar Por favor, mi puta carta Oye Esta carta se ve aquí antes Que en el resto del mundo Esto me hace feliz Y esta tenía Tenía texto jodido Pero entonces las personas Como tus artefactos Deja que se vayan Y vivirán Encierralas aquí Y morirán Ufza, radiante Mensaje importante Espada de nervio y acero En formato viejo foil Una espadita guapa Necrogoyf Quiero decir Esto es por lo que Pablo se ha alarmado Enfoca, enfoca Ah, por la espada ¿Por qué? Como hacemos trabajo en equipo Es increíble Porque este ciclo Son cosas muy bonitas Equipo de enfoque Y en formato viejo Pues es una cosa que pone Bastante cachondo a la gente ¿Estas nueva? Si es la nueva, ¿no? Es la de... Negrorajo ¿Qué? ¿Horizons 1 o no? Ah, no, puede ser, sí Es un poco castaño Pero vamos Quiero decir No es de las mejores del ciclo Pero es que hay formato viejo Es igual la cantidad de cartas De criatura que haya Hostia, eso está guapo, ¿no? Está bien Sí, está cuco Y tiene más de tres Suena mejor de lo que es realmente Eh, mira Esto son dos cosas A pista A tope, Tero ¿Cuál sobre? Porque todo el mundo está diciendo Fóllame, chúpame la, no sé qué Enseñando cartas mágicas Y la gente cachondo Como saben los demás Están siempre cachondos entre ellos Sí, pero me encanta el concepto De que alguien Coge en algún momento Y diga ¿Qué es lo que pone cachondos A los jóvenes? Tres mongolos aquí Con unas cartas A nosotros no nos quiero follar Entre ellos No, no Hay de todo No, coño No sé qué divina Ger, coma Fóllame Que no te está diciendo a ti Que no pasa nada Que alguno habrá Que también te quiera follar a ti Seguro Y a mí y a todos Pero en este caso En este caso Se querían follar a Germán Es que no pasa nada Mira, mira, mira Tía Rita, ese bicho me gusta Se la comería a Felipe Muñeco que hace cosas Es la cuca Es un bravery Ah, bueno Bravery extendido Con suspender ¿Os lo imagináis? Ah, vale Hay que tardar en saber Qué era esto Me lo dices a la cara Néstor Me lo dices a la cara Ahora que puedes Esta cosa mola He visto un montón Tiene pintas un poco castaña Pero mola No os lo imagináis Está guapo Ay, el... El cat lion Cat lion lord El de la anterior expansión Pero en foil viejo Loco Puede dejar de mover la carta Es que si la mueves León es la sabana El lord Está guapo Hostia El buen muñeco Ay, hice click en algo Tres hombres Caldándome Al pecho Y La cara Sería algo increíble La verdad Cuando quieras Loco avisa si lo hacemos Normalilla Me llevo que agarro yo Normalilla Bueno, cositas La verdad Es que me lo sobrescans Y un puto desastre Las dejo todas aquí No, en verdad Son... Sí, yo creo que sí Lo sé Ya lo veremos Si no A ver En viajes mentales Puente Boba de Milosa Pues va a ir todo Inciera concentración Inciera la cámara otra vez Nice Esta cosa me va a poner Igual Esta carta la hice preview Yo aquí en Magia del Encuentro En mi canal De mi canal de Twitch La primera vez que visteis esta carta Fue aquí En este streaming Tiene un texto de comunicación bonito Para más cosas patrocinadas Llanura El cine este me hace botón Suscríbanse a este canal Bienvenidos El cine no con tormenta Pero como mal Como concepto Esto está Todo puto guapo Como concepto está guapo Puesto Por favor Por favor Cámara por favor Siempre pide enfocarte a ti Por favor Pero vamos a ver Tiene como tormenta Pero de cagar tokens Está cuco Gigantuton ¡Uh! Es el bicho Que habla un montonazo Se parece Recuerda un monton A la que ha traído este Tuver de Blanca Dos por dos Que caga token Sí, sí Voy a ser Voy a ser Goz del resurgimiento Coño Mira esto loco Esto es un puto cartón Me parece estúpidamente buena esta carta ¿Qué hace? Por 3-1-3-4 con flash Lo puedes jugar cuando quieras O sea pues Te pego con no sé qué Vale pues yo juego estoy tepado Y te mato porque es más grande mi bicho Y que sea por 3-1-3-4 es buen ratio Normalmente por 3-1-3-3 es un ratio normal Si está por encima de eso es mejor Vale Y cuando entra al juego le puedes meter a alguien en cementerio de la biblioteca Con lo que si tienes energía de jugar con su cementerio se lo quitas O puedes salvar tu cementerio Si te van a quitar el tuyo lo puedes meter a la biblioteca y lo puedes volver a jugar a la carta de la biblioteca Y puedes jugarlo gratis si exilias una carta verde de tu mano y cuando lo juegas se muere O sea haces el efecto de manzar el cementerio pero gratis Eso es un putísimo camión No, no, es de las de pollo Y tan profético extraño Refere galvánico extraño El monoskelion extraño Que bonita referencia Que bonito Es muy boni Oiga que guapo Este muñeco es Quiero decir Este muñeco es cuco Que bonito pero es que es una puta mierda de carta Pero que bonito O sea hay que decir Ciertamente bonito Pero es que es una puta mierda Estoy convencido de que esto es una puta basura Pero Pero cuca rimo Estoy convencido de que es O sea tienes cero puto espacio en el universo esta carta Pero Pablo tienes que poner la mano No hacen un saludo Bueno si fuera un saludo Estaríamos aquí entrando En terreno bastante pantanoso La verdad Lo del brazo en esa posición LML Pero esto es cuca rimo Yo imagino que esta carta No va a servir nunca para nada Pero Arroquea siempre El pañaringas no eh Este men Que es la primera vez que se hacen referencia a cartas En commander En commander tampoco es buena La primera vez que se hace referencia a cartas Tenian que haber hecho putos tokens Sinceramente Tenian que haber hecho tokens de Black Lotus y su puta madre Pero bueno Pone loto negro Pero como pone loto negro Son cartas que solamente han existido en ABU Que no es tan español Como que loto negro El loro negro Que loto negro ni que ostias Desencantar Geyser mental Terror Dragon Shibanos Reverdecer Y loto negro Este muñeco con cosas de prisa Puedes hacer mana infinito y cosas asi Si le metes prisa Y tienes un En plan venga va El pavo o el El rafael El pavo que Bienvenido al refugio Bienvenido al refugio El pavo que El no se que navegante Que es por 6144 Que tiene lo de vincular Y pagas dos y remueves Pues pagas dos Lo remueves Tiene que ser cosas que puedes repetir en infinito Y darle prisa Entonces puedes hacer mana infinito Tiene combos Pero que se referencia en cartas En una carta Es una cosa curiosa Tremendo D-black el ultimo sobre Todo esto una vez mas Yo he adquirido cartas Esto me lo han mandado gratis Porque me aprecia la gente de wizard Gracias Muchas gracias Por favor contadme para mas Me voy a gastar el dinero que metéis Y mas En vuestro producto No es ni medio en broma Hace unas horas Estoy un poco tranquilo Con el tema de las maig La verdad Porque me dio una calentada Pero ahora estoy bien Estoy muy tranquilo Felipe ahora mismo ¡TOMBI! No es ni medio en broma No quiero mas Cuando mire Cuando mire mi balance En Carmarket Me asuste Pero es que Quiero decir Que es que me hace Me hace mucha ilusión Ah que lo ha roto Para para No te lo A ver se me escucha Ahora recuperará Tranquilos A ver igual Igual lo he jodido Porque le he hablado muy de cerca Pero se escucha bien Se escucha pero se escucha igual roto Se escucha bien Está perfecto loco Bien ya no Os habéis asustado Se escucha que acojonante Bueno otra araña Otra araña Se escucha bien Buena araña Buena araña D-discípulo Tres hombres con cartas mágicas Mas por favor ¿Qué lo va a decir? ¿Muele va a leer? Tres hombres Tres hombres con cartas mágicas Más por favor Por favor Más subnormal Más subnormal Bastante de acuerdo Con esa afirmación D-discípulo solar Bienvenido al Bienvenido al garaje Welcome to the Covertido Relé galvánico Está no salido Creo Tampoco Tampoco ha hecho falta Trampa de almas Tampoco No he entendido ese mensaje Pero no lo voy a permitir No sé de qué cojones Estabas hablando Pero no se permite No el Ku Klux Me gusta Me gusta que sea Klux No sé por qué Eso no me gustó Pero una pena No no Esto está feo Valot Igual que Fue una buena estrategia El nombre Bueno lo de A cualquier tonto Te apuntas Y dices Suena bien ¿No? ¿Me den dolas? No exactamente Entonces ahí ya empieza El problema Valot de la manada Ah vale Un valoz Una montaña Esa es buena Esa es buena Es una buena montaña El tercer guard De estos Estás vacilando Está guapo El card Pero no son normales Esa tierra Lo que pasa es que Comandante Un mazo de commander De planes igual Que es de negro ¿Qué cojones Tienes eso? Supone que tú tienes Siempre tierra No A ver Son Sí y no Pero es bueno Tener tierras Pero no O sea me refiero No eran Esto no tengo Ni puta idea En los sobres normales No te venían X tierras Y luego ya más cosas En los sobres muy viejos Sí Luego ya te venía Una tierra y ya está Ah Vale No que dice que Esta es buena Y digo que no entendía Por qué Porque digo Si eso es una cosa básica Todo mazo Tiene que tener tierras Entonces es bueno Que ahora Haces saltar Y se va a hacer Maza en tierras básicas Pero de normal Es bastante Aquí hay un señor Mira Cárcel león Ha salido tres veces Que es Es que es buen bicho Pero es para O sea es para comandante De un mazo Igual que es de negro Tres en blanco y negro Crisálida Himno Silvano Y Diablos de Cocina Oye Pues eso que te lloras Tribu de Janowar Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena El Silvano me gusta Porque es una cruzada Carta que por cierto Está ¿Cómo no entiende Esta puta carta? Un creación de cartas Con implicaciones peligrosas Que bien ha hecho Y cruzada desaparece Pero esto es una cruzada Ah que guapo Te devuelve el coste Verde ¿Cómo? ¿No? Sí Pero no es O sea Cuando los bichos Cuando los muñecos Que tienen ataque Si se atacan Se gira Si se atacan Se gira Lo que no puede hacer Es su habilidad Y aparte El turno en el que entran Tienen maría de invocación Están lerdos Tiene que pasar un turno entero Pero a partir de ese turno Cada vez que lo gires Cada turno te puedes agregar Tres No es que te devuelvas En el momento en que lo juegas Sino que a partir de ese turno Ah no Que contarías con tres más verdes Claro Solo ese turno No no Tú tienes tres manas Juegas esto Pues si este turno llega Bajas una tierra Tienes siete manas Tienes los cuatro que tienes Más tres de este Debajo un rampeo de la oeste Vale Agonía terminal Este es mío también El terminal es ¿No? El de descarte Si el terminal de descartar Que bueno A.E.B. Cieno progenitor Es un lodo Que te polla el culo ¿Cómo? El cieno que tiene tormenta ¿No has visto? Es otro león ¡Ah la ardilla tú! La ardilla Eh y debajo Un chochoptero Esto y el león diamante ¿Qué es? Las últimas cartas Está cuco Pero es una puta castaña Y la ardilla Que la ardilla es un Jesucristo Guau Hasta aquí la apertura Todo esto Una vez más Todo esto ha sido gratis Me ha llegado de repente Me han llamado al telefonillo Y me han dado esto No está mal O sea Han salido tres Fetchlands La espada Ha salido el jerarca Innoble No sé Hay cositas que Hay cosas que no están del todo mal Yo no me quejaría El talismán este Me da un poco de ansiedad Pero es que es muy bonito Dar silencia El otro La solidaridad Esa de los cojones La espada No está muy buena Pero es que Es que mola un montón La saga de Urza Es que hay cosas que dices Esto me hace muy bonito Esa es muy bonita La pechita me hace muy feliz Este bicho me gusta un montón Es que hace muy bueno ¿Qué pasa? ¡Samurai Rana! ¡Vengador de Jade! ¿Por qué está aquí? Pues no lo sé Samurai J... Verdaderamente buena Soledad, Foil... El ingeniero de todo eso Es un puto camión En verdad está guay O sea No sé No sé si tiene casa Pero es buen... Este bicho está guay Samurai Rana es uno de los protagonistas del Chrono Trigger Es que venga con Dios El Vindicar Y el Vindicar, Foil, Kaldra Vindicar yo creo que todavía va a servir Y va a valer Tío, mira Si, en moda se jugará Bueno, no sé Imagino que sí Bueno, no sé Se juega Revual de 3 ¿Se juega Bis Buicin y cosas así en moda? Bis Buicin no, pero... Se juega a Pilaje ¿Cómo se llama? Saquear Creo que no se juega Saqueo se juega Pero aparte es que esto se queda por delante Lo que pasa es que Saqueo tiene Hay como una especie de ponza verde-roja rara Ahí se juega Pero no sé si va a haber algo parecido blanco-negro Vamos, que Vindicar es Jesucristos Es muy buena carta Imagino que en moda tendrá cabida Entonces el cadenero tiene su punto Es que este solo ha sido ridículo O sea, el templo Helio de Foil Vindicar, Foil Helio de Foil, viejo Y ha sido también el de la Fetch, ¿no? ¿O no? Sí Este muñeco Bresal, pero loco La espada esta Que esta sí que es la buena La espada me parece Jesucristo La avispa me parece Dios Está guay, pero... Pero bueno Felipe no está sentado en nada Está en el aire Haciendo fuerza con sus quadriceps Estoy squatting Y sus glúteos Es que loco Felipe comenzó su andadura en las cartas mágicas En el año 1935 Desde entonces no ha dejado de jugar Ni un solo día Eso que ha sido un poco fast Las cosas más destacadas Bueno, el cien está muy guata Qué tremendas cartas, tío El aire me hace feliz El cieno para adelante Qué tremendas cartas Todo esto hace una hora No tenía estas cosas Me han llamado al teléfono Y me han dado esto Persistir Está guapo, hace cosa Presencia de la encantadora Bueno, me voy a enseñar así Es que tampoco Persistir Tengo que estar centrado No, 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 que iba muy bien Tengo que estar centrado Pero no persistir Que reviva un muñeco Lo reviva de puta madre Loco No sé qué estoy viendo Porque está tomando otro Presencia de la encantadora Voy tirando esto Espera El cacharro este que caga tokens Cada vez que haces tokens Está guapo Loco El Dakon Yo creo que este señor Tiene que tener caridad En algún sitio Un Black Booker de coste de tres No es malo Pero lo de cagar un artefacto Puedes cagar El Keldra este de mierda El Surveil está guay No sé Yo creo que tiene que tener caridad Es un removal de base A mí me mula También los sobres estos Para tirarlos, anda Cernos Me gusta un montón Me parece ridículo Estamos hablando, quiero decir O sea, no sé No me mires Estamos hablando, quiero decir O sea, no sé Este muñeco a mí me gusta Hay momentos para todo Ridícula ¿Voy a apreciar la cantidad de pelo Que tengo en mi primera falange De los dedos? Mira esto Soy como un gorila Prácticamente Este muñeco mola un montón Trabajar al coligado Se juega en el Harden Scales ¿No? Pues esto es trabajar al coligado Con tres pluses Hace tiempo Felipe Este junto con Esa espada No sé Esta espada Me puedo hacer pajas Pensando en ella Simplemente Hay como zanahorias No tengo ni puta idea Están en el aire Sí, no sé Mira eso Tío Movidas, locas Tato guapo Un puto bosque brumoso Porque sí Increíble El bosque de la brume Indicaré Poil El genio de este El bosque de la brume O sea, no sé Habría que hacer Es que esto Tío, esto no lo tenía Zoom ahora Espejo de Boyd Arbolera pura Caldran, que esto es Jesucristo Imagino que los mazos Que lleven Battle School Llevan esto también Y si estás a defensiva Battle School Y si no Esto es mucho más agro Imagino No sé Igual me estoy columpiando Pero me da algo ¿Cómo le va a doler la espalda De aquí a cinco minutos, chaval? Lo voy a indicar Estoy acostumbrado a esto Soy un profesional Estoy acostumbrado Bueno, qué decir Paísa de Senagal Esta señora Que es Pero espectacular Este muñeco me gusta Soledad Foile Este bicho tiene que tener combos Y cosas O algún mazo De value De cosas Me gusta Ardillita 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 Foil Me duele el cuello Que flipas Saga de Urza Estoy acostumbrado No tengo absolutamente ningún problema Es para formato viejo Que son muchas cartas, tío ¡Ah! Resiliencia Es que esto Me da pena Que esto sea una mierda A mí también Me da pena Igual que el Mox De Tanalita Ese que es una puta castaña Me da pena Que sea una mierda Ardilla, tío Me da pena Porque es que es un diseño Como diseño Está todo puto No soy yo ningún dam Creo un dam Como diseño Está todo puto guapo Pero me da pena Que sea una mierda Las cosas como son Y el Garth Y ya volvemos al punto inicial Ah, no Están los dos mocos estos de mierda Los cinillos que tienen tormenta Hacen cosas ¡Pum! Ya está todo visto ¡Oh! ¡Oh! Profesional Del audiovisual Sí, sí Muy profesional ¡Uf! Estoy cansado O sea que los micrófonos funcionan Es lo que queríamos ver Ya, ya Ya sé que funcionan Ya Nos vemos capítulos ¿Tú te has visto Doctor Who? ¿Te gusta Doctor Who? No, escucha Haz la cosa de eso ¿Pasturbarme? Bueno Ahora con el micro es más bonito Lo del puzle ¿Qué es el puzle? ¡Ah! Me ha llegado también hoy Es que hoy O sea a ver Hoy yo me he despertado pronto Me tenía que llegar una cosa Y me han llamado al telefonío Como siete veces No ha parado de llegar cosas Y yo Dos Y yo ayer me fui a dormir relativamente tarde Tampoco tarde Pero en plan A las dos así estaba dormido No, pero estábamos reventados Pero a las Ayer nos fuimos Dijo Néstor Bueno, ha venido Diblack A mi casa ¡Ey! Está Diblack Hola Y dijo Néstor ¿Nos vamos a Segovia a comer? Cochinillo Y yo dije Pues de puta madre Entonces nos fuimos a Segovia Tremendas fotos De recuerdo del momento Están en Instagram Sí Espectaculares Y comimos Muy por encima de nuestras posibilidades Podría decirse Bueno O sea, además Hacía mucho calor Era el calor Real calor También el viaje de ida Estuvo mal planteado Porque en vez de durar Una hora y poco Fueron dos horas Llegamos Y llegamos a una terraza Nos tomamos una cerveza Rápido Y fuimos de ahí directos a comer Gracias José Chu Por tu suscripción Gracias José Chu Loco Y bienvenido a el Covertido De ahí nos fuimos A tomar un café Rápido también Nos fuimos otra vez de vuelta O sea, estuvimos en Segovia Como tres minutos Comimos una barbaridad Está muy bueno Y el resto del día Ha sido una cosa De pasarlo mal O sea, en plan Decir Loco ¿Qué hay en mi interior? Pues la noche El cuerpo todavía Ya seguía procesando Yo creo que sigo procesando Todavía cochinillo en mi interior O sea, que tengo Tengo que hacer mierda La próxima semana entera Solamente de ese cochinillo Y me he levantado pronto Porque me han llamado Al telefonía Han llamado un montonazo De veces Bueno, a lo que iba Una de estas veces Me han llamado Y me llega Creo que ha sido la primera Además La primera era de las 9 de la mañana Me llega una cosa Una plancha extraña Y yo Muchas gracias Y era esta mierda Verás, eh Cuidado Por cierto Néstor conocía el del restaurante Eso es muy importante Sí, eran colegas Por lo visto Bueno, gracias Kiles O quien haya mandado Esto de Riot He sido yo Que es un puzzle del TFT Entonces Pone aquí cosa de que La niebla negra Ha llegado a Team Fight Tactics Junto con Juicio Final Y ha hecho Añicos 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 Ha hecho añicos La vidriera celestial A nos Lo pone en mayúscula La vidriera Pero le falta como un nombre La vidriera celestial Pero no tiene un nombre propio Para que lo ponga en mayúscula Podemos llamarlo Luis La vidriera Luis Vale Es el momento De que ayudéis a Pingu Y las formas Respuestas del orden A restaurarla Para hacerlo ¿Te hace gracia el nombre de Pingu? ¿Qué pasa? No, pero el orden También tiene mayúscula Pero no tiene nombre El orden Es como una entidad El orden Juan El orden El orden Juan Viñera Luis El orden Juan Y Pingu Vale Para hacerlo Debeis completar los 20 retos En stream Y colocar las piezas de pool De que marque cada uno Joder Mi perro muerto Se llamaba Pingu De 1 a 10 Me da como 50 de pereza Hacer esto Porque ya he subido a diamante Y porque si abro esto El problema es que las piezas Se van a perder Y se van a llenar mi casa De tronchos Pero al Dibira que insiste Le hace mucha ilusión Así que podemos jugarnos un TFT Y hacemos esta mierda Pero es que no tengo ni hambre Yo no Pero Pablo que igual no ha comido Igual tiene hambre Bueno, hay trozos de pizza fría Podemos ir picando según nos vea Bueno, Pablo ¿Te vale comer pizza fría? No estoy seguro De que me interese Pero bueno Es de ayer Desde el Tampa Está bueno Pablo si no puede alimentarse De bridas Si pesa 20 kilos Tampoco O 12 A ver, comparado con nosotros dos Que somos O sea Creo que el requerimiento calórico Está Hay una diferencia grande Creo que estamos bastante igual Sí, sí Sí, sí Una pierna mía Son dos de Pablo Y estos brazos ¿Pero te estás viendo esto? Mira A ver Es que ahora esto Lo voy a separar Y se van a perder las cosas Yo entiendo que No, no viene nada No viene de hostias No sé dónde están los desafíos O sea ¿Qué desafíos de hacer el puzzle? Igual viene en el papelillo Y hay que lanzar Puede ser Están debajo de las cosas Que no Que no lo levantes ¿Dónde está? Lo he lanzado No sé dónde lo he lanzado Es muy poderoso Tú Que lo acabo de lanzar Y lo he perdido ¿Dónde lo he lanzado? Lo he mandado en órbita Es súper tonto, tío Sí Lo has mandado Que lo he puesto en órbita Que no existe Que no existe Cállate Hostia, que tonto es, eh Que no existe Eh, eh Que tenía antena Lo de esa de receptor De los micrófonos Igual hay una de las antenas Para que reciba mejor Sí, venga Vale Vale Vale, me parece Son dos antenas Ah Tú, que no sé Que fuera bromas He lanzado esta mierda Hacia atrás Y ha desaparecido Vale Vale, me parece bien Me llamo Pablo Me voy a cargar encima Ah, no, está aquí Lo he encontrado Casi lo pongo en órbita Efectivamente venía detrás No hay que mover el puzzle El puzzle se queda guapísimo Mira la vidriera, loco La foto de la paella Se empiezan a caer todas las piezas Podría romperlo y hacerlo No se ha roto Felipe, ¿dónde van las antenas? Pues creo que atrás Tenemos a ti la culpa un rato Acepto cuatro en una partida Con siete campeones De orígenes diferentes Coloca dos piezas Ah, ah Vale, hay que deshacer el puzzle Y cada vez que hagamos Una de estas cosas Podemos completar Bueno, venga Vamos a hacer esta misma Voy a demotear Como un putísimo Juego con mi cuenta Bobo Si no te demoteas Imbécil ¿A qué te mato? Voy a matar tú Voy a mover estas cartas Que son muy bonitas A un lugar seguro Como pueda ser La mesa Donde antes estaba toda la pizza Que estará seguramente llena de grasa Si he pasado yo antes un papel Ah, pues es desinfectado Si, has pasado un papel Pero lo que no me has pasado Es la polla por la cara Yo llevo aquí esperando un rato ¿Sabes? Ahora te la paso No hay que vestírselo Para que capte el mensaje Bueno, no sé Es que no Con este tío No sé Vete Vete como en plan a la habitación A ver si se escucha Fripe Con la antena ¿Te lo digo en serio? Vale, vale El D-Black ¿Qué quieres? ¿Quieres esto? ¿Eh? ¿Quieres de...? El D-Black tiene Cara de mono Igual lo sabéis O sea, fijaros Ahora que traéis al tío de adelante Aquí en En conexión Fijaos en Hitmonlee ¿Se oye bien a Felipe? Se le escucha como los ángeles Se pierde Es espectacular Es como que Ah, que se le corta Vale, vale Perfecto Pues ya estaría Felipe, si te oye bien Te puedes quedar ahí si quieres ¿Lo ves? Y parece que es como Como que si no le tuviera la cabeza ahí Como que fuera Hitmonlee ¿Se ha escuchado? Es que Si, pero llega un punto en el que se pierde Vale, vale Vamos a hacer la prueba Voy a seguir hablando Y me haces un ¡Ah! Cuando se deje escuchar Para ver hasta donde tiene de rango Claro, a ver Lo único que nosotros no lo sabemos Es porque se corta En plan Llega un punto en el que se cortará Ellos dirán Se ha dejado oír No, pero no va a ser exacto Ya, bueno Da igual Me voy a ir a la habitación Que está detrás de esa pared A ver si os diráis a escuchar Te quedas tres segundos Das un paso Te quedas tres segundos Entonces, el D-Black Si tú te fijas Es como Hitmonlee O sea, que decir Su cabeza Es como ausencia de cabeza ¿Sabes? Pero no es porque tenga la cabeza Peñita Tiene un cabolo gigante Igual que yo Tampoco Le va a dar meditos que uno tenga Pero Tiene un rollo Hitmonlee Esco que es muy extraño Hitmonlee D-Black Os fijáis O sea, es una cosa Pero se le he cortado O sea, lo he escuchado ¿Se escucha o qué? Sí, sí, sí Tú tranquilo ¿Se escuchaba? Sí, sí Que se sigue escuchando Que ya tiene el anteno Con la bú Voy a estar Si se escucha desde la habitación Atrás Es poca puta broma Se escucha desde la pared Ah, que no te has ido hasta el fondo Vale, vale No, antes me he ido hasta el fondo Pero desde el fondo se ha cortado Sí Vamos a llegar Un tío Por suerte Vale, hay que sacar las piezas del puzzle Y luego cada vez que hagamos uno de los logros Podemos poner uno u otro, ¿no? Sí, te lo pone En el logro te pone Lo que puedes poner de piezas Hombre, es un puzzle para Felipe 20 piezas me parece que está bien ¿Algún se ve? D-Black Sí No vas a estar partida Ah ¿Tú crees que...? A ver ¿Qué...? Creo que eres muy inteligente Hay que quitar las piezas Ahora hay que ponerlas según nos vea Dejando por las victorias que hagamos Vale No quiero que todo se me llene de cosas Dios, para Aquí es parar Lo siento Es que te lo he tratado de toda la partida Estoy yo en la silla de mierda Me he quitado mi silla Donde va mi culo normalmente Estoy aquí sento en la silla de cocina ¿Sabes? ¿Qué menos? Toma Ah, ah, ah Custa más separarlas que juntarlas, Nacho Esos pocos son muy buenos amigos Demasiado igual, ¿sabes? Amigos de que llegas y están haciendo ventosa Perdona, Pablo Eso no es una pieza, pero puede encajar en tu tunde Referencia sexual Coito Hazte un stream deck Y con un botón que sea Referencia sexual Y solo pulsa eso en tu dirección No puedes hablar No puedes leer el chat Berserk, en plan Berserk No puedes jugar tampoco Coito Relaciones Tenemos, necesitamos Siete campeones de orígenes distintos Orígenes, o sea Es que hay como dos cosas Orígen y trabajo ¿Qué coño es qué? ¿Qué coño es qué? ¿Por qué me pone la voz del D-Black? Compra timo cuando te queda menos de vida Y gana la partida Bueno Pero considera que es una pregunta Normal Esto no lo acabamos hoy ni de puta coño Estar borracho La de ganar con menos de vida último Estamos borrachísimos ¿Qué si hemos bebido? No, nada De hecho no Sí No Ahora no Voy a ponerse espadón Porque me voy a hacer un soji Y me voy a jugar con los draconios Que flipas ¿Lo vas a hacer todo ahí? Ponemos esto ahí entonces El teclado Pablo Tú eres el encargado de poner piezas Venga Pablo No, no, no Esto se lo han dado a Felipe Para que resuelva el enigma El acertijo Debes resolver el enigma Y bienvenidos al acertijo En este caso sería Muy difícil este puzzle Yo pensaba que había menos piezas Hay como tres Muy difícil este puzzle Es como mi grupo de amigos Tenemos seis años menos que Felipe Y somos igual de tontos Hombre a ver Es que eso no cambia Te lo digo yo No, eso se queda ya para siempre O sea Eso no es una cosa que se pueda negociar Eh ¿Vale a ser que me va a pillar los otros? A tener opción de legioners Ahí va la categoría La categoría Categoría, categoría Y gracias Denimorgo por esa suscripción Y bienvenido de nuevo O no sé si era la primera A la categoría A la categoría Bienvenido a la categoría, loco Eh, micrófonos dos Y puzzle Y puzzle Y lo escribo mal además Y con dos zetas Tenía que haber adquirido cosa Y no adquirí cosa Voy a hacer al divlet en 13 Con brindas Ojalá ¿Desconfías de mis capacidades? No, 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 no desconfío Dudo ¿Cómo que dudas? Dudar es desconfiar y ser Que le suba el volumen al tercer tío Pablo ¿Hasta qué punto pilla bien ese sonido? ¿Estoy haciendo sonido? Me he ganado la categoría de tercer tío Categoría Hemos cambiado la categoría Pablo Tercer tío Categoría de tercer tío ¿Se oye mal a Pablo, qué? Felipe se ha traído peña Pa' que lea a la SUV Vaya dinero Quiero decir ¿Qué te piensas? Es que tenemos aquí Una partidita guapa De jugarse Otros putísimos caballeros ¿Tú cuál eres? ¿Qué número eres? No, preguntas Se capta el sonido Que proviene Bobo Que me dios ¿Mires en la petaca el número? El para allá Mira en la petaca ¿En la petaca pone el número? No, un número Pone channel Tontín Cero, cero Pone el diez Pondrá A cero, uno, cero Cero, cero Vale, he subido un poquito el Pablo Eh... Tome ¿Hasta qué punto se entiende Que es este sonido? Voy a hacer Es un sonido que a mí me gusta hacer Pero es un sonido Que es silbar A la vez que haces sonido de hablar ¿Lo has hecho alguna vez? Inténtalo ¿Eh? Inténtalo Silbar a la vez que haces sonido de hablar ¿Y ahora cómo? Haces uuuh Pero si lo haces a la vez Uuuuh Ah Uuuuh 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 Es raro Hay como ahí Uuuuh Uuuuh Ha flipado ¿A qué es extraño? Eso es un sonido muy agradable de hacer ¿Se escucha eso? ¿Se entiende? Yo te estoy haciendo Interceptible Me van a azaltar unidas ¿Se entiende? Yo me sé reír como Mickey Mouse ¿No? Como Mickey Mouse Uuuuh 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 En verdad no quiero jugar A esta puta mierda Y bienvenido al Covertido Uuuuh 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 Quiero jugar a Dragónidos Le dan por culo a estos muñecos Pero es que me está saliendo mucho A estos muñecos Tío Quiero jugar a Dragónidos Le dan por culo a estos muñecos ¿No? ¿Hemos dicho? O sea le dan por culo a estos muñecos Aquí hay Shoyin Ginsor Tú sabes Todos esos que estoy intentando Digan ahí Eh Refrescar la tienda Y adivinar 3 de los campeones Que van a salir Venga Listo Haz eso ¿Por qué voy a gastar mi dinero ahora? No sé Tienes dos monedas A ver Zaira, Nautilus Y Algún coste uno de mí Vladimir Venga Bien Nautilus Nautilus La Blanc Bien Pues no Es lo que yo decía ¿No? ¿Pero qué ha pillado el Víctor este? ¿O qué? Y ola que no te muevas ¿Por qué? Te estoy haciendo el test de cojones Te lo he dicho Ah, vale Sientes ningún respeto Loco, me están saliendo todos estos muñecos No quiero jugar esta caca Quiero jugar esta caca No esta caca Es que me estás saliendo para jugar esta caca Estás obsesionado con esta composición Puedes parar Sí, pero es que quiero jugar esto Pero es que no me estás saliendo Me estás saliendo esto Contexto Estamos jugando a esto Porque me han salido Me han mandado una cosa de Riot Y tenemos que hacer un puto El problema es que no quiero jugar Haciendo A ver las pruebas A ver si hay alguna que no sea una mierda Hay una de hacer un cosplay Haciendo el último enfrentamiento Con una sola legendaria Al tres en el tablero Ah, ah, ah Que tenemos esa obra legendaria al tres Que no se ha caído ninguna En el puto set Hasta luego ¿Podemos intentarlo? Sí o no ¿Has dicho que hay una Que hay que hacer un cosplay? A ver Podemos hacer partidas Podemos hacer partidas Con gente Y hacerlas para Y reírnos de ellos Cuando lo ganemos ¡Malu, que eres Malu! ¡Tonto! Vende toda la mesa Y yo pongo mi nicho al tres Y así gano yo Y hago el desafío ¡Qué malo es! ¡Mirale, no tiene fichas! ¡Qué tonto que es! ¡Tonto del culo! Este es tonto Mira quién es este Pablo Es tonto del culo Le gusta la caca Siempre que se habla de tonto Me pones a mi ejemplo No te das cuenta Es que es lo más cercano Claro No te das cuenta Así echando a pensar Lo más cercano a la caca Que conocemos Déjame la zahira esa Que quiero jugar ¡Ay! Y jodo una putísima hiena Yo voy haciendo el puzzle No, no, no El puzzle no lo haces Te voy a hacer Te voy a hacer las gafas De pie al arco podido Pero vamos Quiero jugar Drankune 2 Pues deja de comprar Fichas Vamos a hacer Si al final Lo que queríamos Era que el día Que estuviera contento Hazte el puzzle Que lo consideramos Un tremendo éxito Dadas tus limitaciones Capacidades Y le dan por culo A las pruebas Está guapo O sea Pero que no voy a sacar Una legenda de la 3 Que no la sacas hasta ahora Pues draconidos Draconidos Fuck this Mierda Vale Nos quedamos con los Cavaliers Porque están Todo puto guapos Y jugamos esta mierda Mira que gafas Te he dicho ¿Te gusta? ¿Qué te pasa? Nada Estaba moviéndome un momento He puesto una esquina Estamos jugando Draconidos Draconidos partida Mira a este hijo De la grandísima Otra esquina Toma Estuneada la Ase Escucha bien Antes he propuesto De 1 a 10 Contando 10 El Sur Y decían 7 Bastante bien Esta gente es subnormal Tampoco hay que fiarse De lo que digan ¿Cómo lo ha llamado? Shure 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 Creo es Shure Seguro que es un micrófono A ver 90% seguro 90% Shure Sí Toma aquí te dejo Las de pared Dame Dame Estás haciendo un rostro Tienes un albibla 3D3 Pero porque estoy rodeado De subnormales Me está construyendo con bridas Porque estoy rodeado De putísimos subnormales Putísimos subnormales Artistas Tú si quieres esto No es mal 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 Eres una caca Quiero ganar esta Me gustaría ganar esta Eh Karim Fuck you Quiero 20 de pasta Pero bueno Fuck you Eh Karim Fuck you Bueno Puedes ser D-Black O puedes ser cualquier persona Pero que no Si haces Dracony 2-5 Y si haces al 9 A lo mejor puedes sacar Legendades al 3 El otro día Ayer Ayer por la mañana Ayer por la mañana Fue una cosa triste Jugó una partida Una partida De Dracony 2 Y jugó una partida Que flipas Y llega un momento Al final de la partida Que tengo Heimer 2 en mesa Dos Heimers en el banquillo Y tres Nikos Me faltaba un Heimer Estoy 1 contra 1 Contra un pavo Al que no le estoy ganando Estoy levantado a sus muertos Y luego le estoy cagando En el putísimo pecho O sea Es que cada ronda Que meaba Era un putísimo escándalo Y el gilipas Se puso a rolear Para robarme el Heimer Y pilló 2 Heimers Y no puedes sacarlo al 3 O sea La partida la has perdido Al menos disfruta De ver una legendaria al 3 Puto subnormal de mierda O sea Es que fue una cosa Pero no la vas a ver En tu vida Me enfadó Los niveles Pero como puede haber Alguien tan miserable O sea ¿Qué pasa? La han mejorado Han puesto extra Como va a poder haber Tan miserable Es que no Es el Diblack O no es el Diblack Es el Diblack Es increíble Eso no es Diblack No, pero ponte Ponte en la cámara Y ponte esto Ponte en la cámara Espérate Que es increíble esto Ponte que se te vea Ponte de centro de la cámara Mira el Diblack Es el Diblack Es increíble Mira como que incide Perfecto Si le pones fondo Mira, mira, es el Diblack ¿Le podemos poner la cara al Diblack? Es el Diblack Es increíble Es tremendo Acojonante Como lo ha hecho ¿Esto? Sabía yo que ibas a ser igual Soy yo literal Un arco Nice Acojonante es el Diblack Tal cual Otro puto arco ¿Me pueden dejar de ararocos, por favor? No Bueno Bueno, los arcos son buenos en esta compo En verdad Bueno, en verdad A ver, Diblack Te echo un poco de chorizo Pero en verdad Si quieres tú No, no, no Me gusta que haya dejado Completamente inutilizables Todas mis Todas mis vidas Que de aquí tienen que ir a la basura Me gusta bastante Como concepto Me gusta, a mí me hace feliz Quiero decir Está guay Es una idea que digo Bien Hay que dejarle que haga cosas Qué bien, Pablo Está súper guay Lo has hecho muy bien Estamos muy felices Bueno, por lo menos le ha gustado Por lo menos Que han puesto lo de Renew Si veo un Renew Que lo vuelvo a pillar para mirarlo Y que le han puesto la posibilidad Sé que han puesto también Iron Shad 4 Han cambiado cosas Pero vamos Que es que me da poco más igual Iron Shad Si queréis jugar y subir de nivel O sea, subir de nivel Y tal Cogéis y jugáis Karim Cosas La de coste 6 de rolear O sea, la de nivel 6 de rolear Y jugáis a Karim con Bland Y con Víctor Y con Cavaliers Y su puta madre Y metéis 3 Y metéis Nautilus Y metéis luego Rel Y ya está Iréis al putísimo cielo Bueno, a ver Porque es que es una compa O sea, vais a hacer siempre Segundo, tercero Y ya toma por culo Y ya está A subir Y si te están pisando tres personas Pues os vais todos Octavo y séptimo Y fuera Están pisando tres personas Cuidado Y le dices Oye, eso no se hace Le dices, eh No se hace esto, eh A ver, eh Hombre No, es que Hombre Me pueden dejar Que tengo tres espadones Y tres arcos Que es esta putísima mierda Tres espadones Y tres arcos ¡Sairaldos! Vale ¿Pueden darme a ese, por favor? Que voy a empezar a usar estas basuras Te vas a entrar a la Biblia Voy a por ti Me acabo de entrar a la Biblia Pues nos pillas ahora que estamos Vestidos Antes era más espectacular ¿Qué qué? Buenos días ¿Eh? 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 ¿De qué? Desnudo Desnudo alguien Desnudo Alki Me siento un poco extraño Sin tener el micrófono adelante Porque suelo estar todo el puto rato así Cogiendo y moviéndolo ¿Quieres coger algo? No tengas ningún problema En coger a lo que necesites Vale, vale Un pito tal ¿Por qué estoy jugando? Perfecto Porque Pues bueno ¿Te lo digo? ¿Te lo digo? ¿Por qué? Pues lo he preguntado Con la intención de saberla Porque te has puesto a abrir cartas Has abierto todas Como un energúmeno Es verdad ¿Cómo entraba ahora a abrir Más cartas Magic? Por favor mandarme más Magic A mi casa Te has puesto a abrir cartas Como un energúmeno Y te has quedado sin cartas Por abrirlas todas ¿Puedo? ¿Puedo iniciar algún tipo de estafa Que haga que la gente A ver, de momento Empiezo a amar la frase Que convenza la gente Pero continúa Sin ningún tipo de malicia De que me regalen sus Magic Y yo cada vez Cada dos portes Me lleguen cajas a casa Y yo las abro Y digo Madre mía Mira esto Son cartas Y echa a todo rato Te abrir cajas Es decir Tú loco Son cartas Todo el puto rato Todo el rato Ahí Mira esto Cartas Es que es un subnormal Porque como Me imagino Que en casa No tendrás espejo Esto es lo más parecido Que puedes hacer Perfecto Todas las que tengo Cuando me trajo El bico a sus cartas Y las estuve viendo La verdad es que me hizo bastante feliz No lo podéis apreciar Bueno no lo podéis apreciar Si lo enseño Ha cogido la cara Del Diblack Y le ha añadido un soporte Tiene un trípode ahora Es increíble Se nota que Pablo hizo Bellas Artes Sí Bueno a ver Esto es bastante artístico No sé contar más Se tiene Eso te iba a decir tampoco Se tiene pie De aquella manera Pero se tiene pie Todo aquello que supere Mis dedos No sé qué número es Me está pisando Me está pisando Qué número es ese Caballero Son 21 euros ¿Cuánto es eso? Quiero un lágrima Muchos números Brujo No lágrima Pero qué es esto ¡Ey Asi con MR! Déjame esa Asi Joder la grandísima Esto aquí no Le meto rapid fire al Asi No no Quiero hacerme Quiero hacerme Quienzo Métele lo que quieras Imposible a Ymer Me iba a morir antes de llegar a Ymer Pero vamos Ni de puta que no llegó a Ymer ¿Sabes qué le metí a yo al Asi? El pito Bueno Es decir Es un personaje ficticio Es un dibujo animado Pues para no hacer daño a nadie Yo no sé hasta qué punto una relación puede estar con un personaje o un dibujo animado Vamos a hablar de relaciones con cosas artificiales Porque creo que no es un buen momento No por favor que en estos dos días empezó a decir unas cosas muy raras Un poco violentos Pero es que Ina decía además convencidísimo Decía cosas muy extrañas Yo me asusto ¿Pasa? No, no El... No, no, no Que nos meten a la cárcel o peor Al psiquiátrico He subido de nivel Quiero sacar E... Emer Cuéntame No creo que gane a nadie También te digo No, no No había nada que contar Pero era una cosa Ya está Ya está Ya está, contado Cosa turbia No me coges la aceira que tengo que ultear Gilipollas de mierda Tonto del culo Bobo, dile Toma 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 la S Ah, se mata la vaina Vas un poco O el Víctor ese Lo que sea Vas un poco a finillo Vale, no está mal No está mal He perdido poco Tengo racha de derrotas Tengo mucho dinero Tengo 37 de vida Me estoy muriendo Bueno, esta ronda El problema de esto Yo creo O sea, está bien Pero es que es una cosa Que es como Hiper mega complicado ¿El qué? ¿El puzzle? Me refiero Joder Las putas trades y todo Tío Ya, el puzzle Ah, el puzzle es un puto Su re puta madre Sacar la agenda de la tres Yo agradezco Por la agenda de la tres Bueno, que quiere decir Que está guay y tal Pero es que tienen Unas trades ahí Que son Ya, chico Tampoco son tantas piezas ¿Por qué estoy jugando esta mierda? Te burlas de lo de Bellas Artes Pero fijo ¿Qué es esto? Imbécil Mi hijo que lo hago en menos de tres días Son más de 20 piezas, Pablo Son muchas Igual estás animado Igual estás emocionado Cuatro meses Igual Puede ser que te hayas emocionado en exceso Y me he salido un tonto con Coven Asesino sin Coven Pero vete a tomar por el culo Ay, ay, dile Toma, toma A la Catalina esa ¿Dónde va? ¿Qué saltas tú? ¿Qué es eso? Es un Vladimir ¿Por qué es gordísimo? Está enfadado Ah, porque se ha hecho grande Sí, tiene este objeto Cuando tranquea críticos Se hace grande ¿Pueden dejar de ganarme tan fuerte? Por favor, me están haciendo mucho daño Me duele la cara Me están pegando en el rostro ¿Quién te pega, Felipe? Que le meto una hostia, eh La pantalla Pues no le voy a pegar Que venga, que venga ¿Cómo lo está haciendo de bien el puzzle, eh? ¡Hooler! Y sin pedir ayuda Muy bien, D-Black A ver, he hecho la parte fácil Ahora viene el centro Es lo difícil Que bien lo está haciendo Está haciéndolo y él solito Gracias Yo soy un sujeto Mr. Marble Señor Kaniker En este caso sería Muy buena Grande Kaniker ¿Qué kanikers son? Si hachean estos Y saco estos muñecos al 2 De una puta vez Y me dan algo Para hacer con estas espadas Que no sé A cagarme encima No te cagas encima ahora, eh Wow, increíble Me dieron dinero Y cosas Todo lo que no tenía A lo largo de la partida Bolivia Esa especie de pingüino encocado, ¿no? Bolivia, ahora sé Ah, vale, vale Ahora puedo jugar a este videojuego De hecho Salvis mierda Buah, se me está quedando la espalda helada Es increíble Increíble Creo que me están dando como espasmos Eh, ¿qué estoy haciendo? Tendría que meter el Moreno del Boliviar O sea, de la Zair al Boliviar En verdad Le den por culo a la Zair ¿Cómo nos tiene entretenidos aquí el Felipe con el puzzle? Es una cosa No, claro Uno se entretiene con lo que puede Sí, tampoco O sea, aquí no hay nada Lo que avergonzase No, no Está muy bien Si tú te lo pasas bien Pues perfecto Lo que te diga la gente No importa No significa nada Ya, ya Cada uno a lo que puede Cada uno a lo que le llega ¿Sabes? Ya, ya, ya Un puzzle de 12 piezas Perfecto No, neta Ningún problema La gospelweaver para posible futuro Ainar No, entiendo Háztelo ¿Qué es esto? Es un testículo Cuando se hatche saldrá lo que hay adentro Es un testículo Dijo Felipe Eh... En aquel momento Él sabía que no era un testículo Es que sí que era un testículo Soy gilipollas Ajá En efecto Felipe era imbécil ¿Por qué estoy haciendo? Tiempo atrás Loco, ¿por qué tengo esta mierda aquí? A ver Debería meter el viejo y quitar el ser Que no me voy a sacar el 3 Pero con calma Nombre Nombre no Nombre no Dime que te ganó please Que no quiero perder No, déjame a la ase Tranquila No le ganó ni de coña Bueno, se ha muerto Se ha muerto el droven ¿Por qué no lo vas a matar? Soy buenísimo Se ha muerto el droven La Zaira con el moleo Debería limpiar el resto Que no creo Casi todos los visionivos Sí, pero el ase es el principal carrer Ahora mismo y se ha muerto Pero probablemente Es el más guapo de toda la partida ¿Quién se carga? Al driver ¿No hace magia o qué? Kindred hace la ulti de Kindred Que hace inmortal a la gente Que está dentro ¿Sabes quién es Kindred? ¿A el Pablo? ¿Qué le sigue otra? ¿Eh? Zaira ulti ¿Dónde está? Ulteo Toma, buenos knights Buenos knights Campeón Buenos knights Buenas noches tengas ¿Qué? ¿Qué? Esto quería yo ¿A qué esto recuestaba la mía persona? Ay, pero como me gusta A ver ¿A qué esto recuestaba la mía persona? No quiero bloquear por esto Sinceramente Pero puedo venderlos estos Quiero la ase La ase me gustaría sacar las tres Pero no En la que he expuesto a dos mil personas Hay gente en peligro Dice Mark Mark D&G En este caso Ey, Mark Tonto que eres De verdad Pero bueno Que no, hombre Que no Como un chaval ¿Cómo puedes tratar así A la gente que te da de comer? Es que no tiene vergüenza Es una cosa increíble No tienes nada de colar No voy a pillar la ase Le pueden dar por el ojeta La ase Es increíble, tío Hi Mark Ese es el trato Que podemos esperar tus Shops Espera Que es que no te están escuchando Dime No, nada Hay gente que el éxito En redes le sube la puta cabeza Es una cosa asquerosa Oye, oye Oye, oye Oye, la Zayda Ultea Ultea Que no me mires No ulteao No ulteao Que no me mires Por culo al Iben ¿Qué no das? Me estás mirando Todo eso para ver No soy yo quien te mire No soy yo quien te mire Dame Eimer Callar Callar la puta boca Eimer No hay Eimer Me cago en su puta estampa Eh Hace con AP AP podrido No que pierdo vida El maná Déjame el maná ¿Pero por qué eres tan puto? Bueno, pues soy impodrido No da igual Soy impodrido, huracán y esto Va a hacer menos daño Pero va a hacer mucho daño Te ha cogido el cuello, ¿no? Sí, un poco Le ha cogido el cuerpo, creo Te va a pagar una balleja No sé por qué Ya, te he visto Te he visto Que estabas ahí Me ha dado mucha cara De pegarte un tremendo collejón Pero me ha parecido muy mal Me ha parecido muy mal Lo siento, de verdad No pasa nada Podías haberlo hecho Si hubieras sobrevivido o no Ya son otras cosas ¡Puma! Que te ha amenazado Los términos y condiciones De Twitch España Impiden que amenaces a personas ¡Baneado! ¡Idiota! ¡Idiota! Ojalá cada vez que tengas Cualquier tipo de baneo O de strike O de con esa voz Ojalá Ojalá te avisaran, ¿eh? De por qué ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Qué bien lo has hecho, eh! ¡Él solo! ¡Míralo! Es eso de toda la clase Mira que se te cae Míralo el D-Black A ver, voy ¿Cómo lo has hecho, eh? Soy D-Black Soy el grupo C No, que ha dado atrás a una caja Es decir Este es el puzzle Quiero decir sobre todo Que no ha sido demasiado complicado Pero Que tenía su dificultad Aún a pesar de todo Aquí está el puzzle Muy bien Muy bien Vale Dale a todos un aplauso, eh Gracias Que bien lo ha presentado Muy bien Estoy un poco nervioso Buah, me da unas ganas De reventarlo así Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Tío, ¿me puede salir Eimer o qué pasa? ¿Por qué tengo Kindred 2 Y no tengo Eimer? ¿Qué está pasando? Pablo, hombre Ah, me has tocado el pito Ay, perdón Lojo, recuesteo Eimer Ahora tienes mi polla en tu mano Recuesteo Eimer Recuesteo Eimer Gracias a todos Debería dejar de rolear Pero es que no me sale Eimer No me has visto la polla ¿Qué dices? Puedes cambiar la escena Si quieres Te había dejado de rolear No lo estáis viendo Pero es que no me sale Eimer Es verdad Imagínate que viese Lo que está pasando Era un buen streaming Así que a mí me gustaba Como estaba D-Black salía en Art Attack Sí, sí Sí Yo era el manitas Y bienvenido al cobertito El manitas, tío Qué grande Creo que lo hará cocaína mano Había la coña Pero... Bueno, igual no era coña No, no Me lo he dicho a bulto Pero... La coña fue un poco... Bastante guapa esa karma La verdad que me muero aquí La de Zayra Mata a uno, ¿eh? Aunque sea Bueno, se ha cargado uno ¿Suficiente? Suficiente No me muero ni de coña Soy buenísimo Ha muerto uno ya El manitas está en la trena Por abuso sexual común Perdona Perdona Pues nada Ya está No te acostarás Sin aprender una cosa nueva No te acostarás conmigo Con el manitas igual No sé sin quererlo Nooo Le voy a meter trap Lo creo a... A la kindred Porque me jode Me voy a pagar con esto y tal Qué guay está aquí el D-Black Sí, sí Pablo también está detrás Yo ya sé cómo era El tercer hombre El tercer tío El tercer tío Es Pablo el bueno Está D-Black y el tercer tío Es Pablo el bueno De third man El tercer man De third uncle, de hecho Ankel Loco, quiero un puto aimer ¿Qué pasa, tío? Gracias, Nihud, por la suscripción Gracias, la oscuridad de la noche Por la suscripción D-Black con el pelo largo Que no me sale aimer ¿Pero qué pasa? D-Black y D-Black Me tengo que hacer un zeker aquí Tienes spellweaver, ¿no? Sí, pero es para aimer No para esta peña Y no hay ninguno Estos son permanentes Pero quiero un puto aimer El udir este da asco Debería poner uno de estos delante En verdad Pero Pablo no era calvo Claro, claro El Pablo bueno es este El calvo es el malo Sí Sí Sí, a muchos niveles D-Black y el que me cae bien Malo igual no Pero cada vez que viene a mi casa Me la deja llena de putísimos clines Porque es asqueroso D-Black y el que me cae bien Es que los españoles de Pablo Es asombroso Es monstruoso Yo no lo entiendo Joder, no es tan difícil Tiene el titans, ¿eh? Tiene una casa de mierda Sí, pero, tío Uy, mira, esa que no es como va a entrar En Saulty ¡Uh! Ha entrado bien ¿Quién de dale? ¿Cómo ha entrado? ¿Sabes, compañero? Vete a tomar por el putísimo culo Gracias ¿Me acomodas? ¿Puede salir Eimer, por favor? Es patulado Es significativo que el primero tenga 63 de vida Y tú 9 Sí, claro Sí, sí, sí Me interesa algo de esto Espátula Es frogoten Esto es Static Pocho Me suena tres cojones Soy Jim Pocho Espera, tienes uno Eh, no AP O sea, puño Hano Yastis Pocho O por loco Puño de Eimer Tío, los objetos de Eimer Tío, los objetos de Eimer Que no sale Es que mira estos ítems para Eimer, loco Tal cual Tal cual están Pañuelos de pajas o de mocos Pañuelos Me gusta esa Yo me pido esa pirata No hay puto Eimer No sé qué está pasando Pero tiene alguien alguno No para de puto rodear Es que el doble oso me encanta Hay otro jugando De aconido Es que estoy jugando sin parar para pisarle Pero es que no O sea, no sé Si no sale, pues no sale Pues ya está Pues me como una putísima polla El objeto rosa es Spellweaver Me muero aquí ya Yo lo he intentado Pero bueno Si juegas sexto Con los ítems para Heimer y no banquillo Y sin Heimer Pues te haces Sexto no está tan mal Da la circunstancia Pa' lo que no te ha salido Pues sí No es lo Ítems de espátula No me haces nada con la espátula Los objetos que tenía Eran los que tenían que juntar Pero que eran para Heimer Y el resto de la mesa No iba nada que fuera a ver Es que era sexto Séptimo, eh Ah, pero ya más bien Es que pensaba que era de la anterior Pues había que hacer Vamos, que una vez más Ni tan mal Porque esta partida es un putísimo desastre Hay quien diría que no te has esforzado No, yo estoy hasta la polla A jugar TVT yo Ayer jugué toda la tarde Es que no Me interesaba una mierda Sí, ha sido Pero es que pensaba que igual Las y el puzzle Eh Se ha roto el punto De tipo de Perdón, tío ¿Un lolo o qué? ¿Un lolo, Dr. Juan? Lo que queráis Bien, da igual ¿Vais a empezar la hora? ¿O me voy a comer Uno de los tremendos spoilers? ¿Tienes que hacer temporada? Bueno, pero tampoco La verdad Es que hay capítulos malos, eh Sí, sí Tampoco son tan malos Bueno, a ver Era... Es que era capítulo de... Ya, pero un lolo es también de jugar uno a la persona No es de jugar tres, es raro Te podemos coachear Podemos, podemos, sí ¿Me coacheáis? Sí Sí Y si la primera Vemos que no nos... Pablo tiene una cara de loco Sí, sí Pero claro, tienes que hacernos caso Vale, vale A todo Eso Y si no, siempre podemos hacer un dragón de tres cabezas Que eso siempre funciona Bueno, a ver A todo, a todo... Me vea la jungle y lo me vea el carry Tú las habilidades Otro el ratón Jungla, jungla, jungla Sí, sí Vale Una unidad de LOL Y luego seguramente después de esto Va a ser un puto desastre Y nos vemos en algún capítulo de este juego Que tengo ganas ¿Pero vas a jugar Ranked? Sí, por supuesto Vale Yo no veo otra manera de salir de aquí Que no sea Ranked Pues truco Destorba Si lo pongo aquí Es que es esta Es el rey Se ha roto Es que es una... Has hecho una puta mierda Has hecho una cosa monstruosa La puta es de D-Black Tío Es que si lo hubiese... Por jula, esa mierda Es asquerosa No, no Se ha caído por su desprecio Tío Es increíble Si lo hubiese cuidado un poco más Mira, se ha quedado distorsionado Ahora lo tienes que ver inclinado Bueno, es que le he arrogao yo un poco Igual es que... Igual es que... No eres tan bueno en Bellas Artes Puede ser, eh Es un fraude Quiero decir Es un fraude Igual alguien que se dedicara bien a Bellas Artes Igual es que no me he esforzado Voy a jugar a... Eh, no, sí Voy a jugar a... Sí, déjame la silla Sí, voy a ir al baño Porque es que no voy a estar con los plazos en pilo Que me voy a quedar gilipos aquí ¿Puedo ir al baño con el micrófono? Uy, por supuesto De hecho, o sea, no te lo vas a quitar Pero podrías mutearlo Eso sí No te apete que te haga para mutear Bueno, no mute, no pasa nada Creo que no Ya, ya, pero... Ha sido buena adquisición esto ¿Qué jungla juego? Anivia por mí No, no... Ya he jugado a nivel jungla Una partida Ah, pues... Debo aniviar Gwen Que me da mucho asco No, que elija la gente Que anivia a juego Que anivia a juego Juego a Gwen jungla Que debe ser repugnante No quiero jugar Que de por la Gwen Me da mucho asco No funciona Gwen todavía Tarik Esto ya juego de Tarik Tarik funciona Ir al baño Ya, es un poco... Bueno, en realidad es relativamente agradable Pero... Juegarlo más... Tenemos doble de card Necesitamos un AP Un maestro ahí, por ejemplo, AP Eso no funciona O con tanto AD que da igual Que... Es que no es... ¿Qué es eso? ¡Ay, mundo nuevo! Eh, mundo El nuevo... Habría que pegarle por porcentaje de vida máxima Vale Me parece bien Habría que pegarle por porcentaje de vida máxima Y las cosas como son Tienes también a la cervatía Que hace daño por vida máxima, ¿no? Sí, pero no sé cómo cojones funcional No sé si la tengo que comprar Creo que sí Pero no estoy seguro Pero tú no tienes todo No estoy del todo seguro Una vez más No... Pfff... Mira, el incezo lo invento ya. ¿Eh? Que dice, no eres el primero. No eres aquí... Espero que no te hayas lavado las manos, y que te vayas a comer todo tu puto pizza ahora. La verdad, yo he soñado con esto alguna vez. ¿Por qué? No sé, ¿no sabes? Tampoco hay que decir, no te voy a preguntar con cual es tu fantasía, gilipollas de mierda. Aquí no se juzga la gente. Come tranquilo, como tranquilo. Perdón. ¿Puedes, por favor, meterte la comida en la boca o vas a seguir comiendo con un puto cero? No, no, si bien. ¡Eh! 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 Se han ido. Está, está el mundo nuevo. ¿Eh? Está el mundo nuevo, ya. Ah, bueno. ¿Te has cogido el mundo? ¿Es una de chorro común? Habría que pegarle por un contagio imposible. ¿No? Tienes también a la cervatía que hace daño por... Oye, suena bien el micro, ¿eh? Sí. Suena bastante bien, suena bastante bien el micro, mejor de lo que esperaba. Es tremendo. Deberíamos darle a bien por partner. Suena guay, tío. Muy sorprendido, muy positivamente sorprendido. Felicidades. O sea, buena adquisición de micros, la verdad. Suena guay, suena a puta madre, tío. Hostia, estoy por una lavadora, me acabo de acordar. Suena bien, suena bien. Baneado. No, tío. ¡Han baneado Brandt! Y también han baneado a mí, ¿no? ¡Han baneado Brandt! ¡Han baneado Brandt! ¡Han baneado Brandt! ¡Han baneado Brandt! ¡Para jugar a Cali medio! Pero qué puta rata que puedo jugar en la jungla, que no me dejan muñecos, tío. ¿Pero qué pasa? Mmm... una diana o algo, ¿qué? Ah, no, que voy... Ah, no, que soy yo jungla, claro, si... Deberías elegir algo. Ah, pero no sabe. ¿Sabes lo que opina Galadriel del nuevo parche de LoL? No. Que el mundo ha cambiado. Me parece una buena respuesta, la verdad, contra el niño. Pa' qué pena, tío. Que cara se le ha quedado cibila. Pena de chaval. Casi le voy a dar Iber, me pego un tiro en la polla antes. Iber no, se puede jugar a mí mismo, no está... O sea, me banean el Brandt jungla y tengo que tener yo panteón TFA de carry. ¿Pero qué está pasando? Pablo es chistoso. TFA de carry. Bueno, tienen doble stun abajo, pueden hacer desguarradas. Pero el jean les le van a reventar. Pero el jean no tiene mierdas de movilidad ni hostia. Vale, si esto es el de por ahí resopla. El de las frases divertidas era... Era Iberna. Era Iberna, pero es una referencia de hace como 8 años. Aproximadamente. Lo de por ahí resopla es una cosa de hace como muchísimo. O sea, es una referencia... Aproximadamente. Es una referencia dura, eh. De cuando era lo de poner resopla. Es que hace muchísimo eso. ¿Eso fue en un directo o fue en un vídeo de hace 50? Fue en un vídeo tuyo, no fue en directo. Fue en un vídeo... Creo que es en el remix me daño o algo de eso. Puede ser. Yo creo. Tu tremenda putísima referencia, eh. Que es cuando jugábamos... No, la penta me la hago... Jugábamos mucho en Aram. Y siempre que comprábamos la vara de las edades, decíamos... La vara, os dije que le quitaran la vara. Y cuando te dijo lo de las frases del cielo de los anillos, te dijo... Por ahí resopla que no sé de qué coño es. De ballenas, eh. Por ahí resopla. Tremenda referencia, la verdad. Estuvimos comiendo en el oso blanco. Ah, sí, lo de comer en el oso blanco. En su sitio, si vais, decid que vais de parte de Néstor. Estaba bueno... Me ha pasado de vomitos, tío. Era sorprendentemente barato. Estaba tragando y justo me ha pillado. El estímulo de tu cuerpo. Estaba bueno y fue sorprendentemente barato. El menú eran 23 paus o algo así. Que para lo que era eso, estaba que te puto cagas. También te digo, este tipo de endorsement... O sea, no sé. Enhorchment. Néstor. Una fracción de lo que te llevas. Pero que... Si vais de parte de Néstor que es colega del... Tiene reflex. Agua fría. ¿Tú, Pablo, quieres agua fría? ¡Oh, Dios! ¿O quieres agua fría? Tengo el pito fresquito ahora. Muy bien. Se me ha caído el tapón. Hay un embalo de pelo ahí. Me lo coloco en la base del pene. Y entonces parece más grande. Parece más grande. Sí. Pues me ha pegado una hostia con la silla increíble. Te la estrangula como desde la base y entonces... Lo hace mucho... Lenny Kravitz. ¿Lenny Kravitz? ¿Lo aprendiste de Lenny Kravitz? Sí, sí. ¿Lo has visto? Sí, sí. El vídeo se hace tronch. Joder, vaya polla. Es un movimiento muy bueno. Este movimiento ha sido también muy bueno. Fue una cosa cuando pasó eso. Joder, yo me acuerdo de verlo en Twitter durante dos días, todo el rato, la puta polla de Lenny Kravitz fue increíble. Es que es un vídeo. Es un gran vídeo. Es un vídeo que dices, joder. Lo intentas hacer a posteriori, te sale tan bien. Es un pantalón. También era un pantalón de estos prieto. Joder, prieto no. Segunda piel. O sea, estaba eso haciendo de trampolín. Estaba eso deseando... Se agachó o no sé qué. Sí, pero salió. O sea, hizo una animación. También hay un vídeo de un chaval que debe ser una grabación o algo así, con un traje y como vayan y se le sale también la polla que te vienen a hacer una cosa espectacular. Esos dos vídeos en mi cabeza estaban ligados. Seguro que alguien lo ubica. Un vídeo que es como una grabación o algo así. Un chaval con traje y se le sale la polla. Buenamente te queda. Porque el traje lo tiene puto reventado. Sí, sí. ¿Qué es nacos? Ya has terminado el curso. Terminas por lo más alto. Ah, ya ubicáislo eso. Ese vídeo es un clásico. Oye, ¿empieza esto o qué pasa? Está al 98%. Al 99%. Es difícil colocarnos peor. Ah, yo he estado probando a ver de qué manera podíamos... Ya, es que si estoy jugando yo tendría que estar... Claro, es que... Ah, es que para el LoL necesitas el ordenador. ¿Se usan teclas en el sitio 2? Se usan necesitas teclas y una tapa para jugar al LoL. Pero, ¿y dónde va Pablo? No sé si podías haber quedado. Ahí en cabo. No, pero uno a cada lado. Claro. Ahí en cabo. Ahí en cabo. D-Black, tranquilo, no te muevas. Bueno, es decir, muévete. Yo soy yo el que me quedo en el sitio. O sea, me siento raro cogiendo el teclado. Ahem. Le tenemos que indicar todo, absolutamente D-Black. O sea, ¿cómo irías tú? El vídeo del señor del campo era el Panocho, pero no me acuerdo cómo será. Va yendo, va yendo. Vamos a dejarle a ver si... Y es verdad. El Panocho es un clásico. El escupe mierda, chaval. El Panocho es clásico, pero a más de un poder. Aspiro a ver un Carlos Setas 5, cuidado, eh. Pues... Quiero decir que estaría guay. D-Black, tú también hacías algo de eso, ¿no? Sí, sí. De ir a por Setas o no. Sí. Y ya no. No, no. Ya no. Casi. Ya no hay Setas en Logroño. En el mundo. Las han quitado todas, ya. Tío, ¿por qué no está...? O sea, que es que hay como una diferencia de un segundo para stackearlo. ¿Lo han cambiado o qué? Vale, ahora, coño. Que no, que se stackea, solo tienes que spamearlo. Sí, pero que en las dos primeras había como muchísimo... O sea, no era ni lo totalmente posible, ahora sí. ¿Y por qué es tan importante stackearlo? Hace más daño. Porque con la overhit haces mucho más daño. Hay que llegar... Si llegas a overhit... ¿Y te da tiempo? Si lo haces perfecto, sí, pero es que es muy difícil. Es una puta mierda. Hombre, a ver. Muy difícil. Tienes que apretar la W todo el rato. Sí, pero es que es mucho más difícil de lo que parece. Es una gilipollez, pero es realmente difícil. Hacerlo todo perfecto para mí no es tan difícil, en verdad. Pero bueno. No, bueno, a ver. Si no se ha visto antes con la arquitectura esta que has hecho. Ha sido espectacular. Pues eso, ha sido perfecto. Lo que pasa es que hay quien no sabe valorar el verdadero esfuerzo y dedicación. Casi has dicho arte. 80. No, no. Me he pensado si... 80. 80. 90. 90. 90. ¡Cago en Dios! Perfecto lo he hecho. Lo reviento, eh. Esta gente se ha quedado loca. Ha dicho, madre mía, este pavo domino. ¿Has smiteado? Sí. Porque si smite, subes de nivel y empiezas a cargar así y te pasas más rápido. Merece la pena smitear el primer juego. Nadie le había dicho nada de smitear, ¿no? Bueno, da igual. No pasa nada. Ciertos errores que se pueden... La última vez que jugué rumble, cada vez que tenía la ulti la echaba en cooldown. Me las echaba en base y tal. Y gané. Iba como 8-0-11 o algo así. ¿Por qué hacías eso? Porque me apetecía. El resto de su equipo iría muy bien y se podía smitear. Ya, a veces... Lo que es la arrogancia puede pasarnos factura. En otras circunstancias. Quizás ahora no, pero bueno, ya lo veremos. Uno. Quizás. Esperemos que esta vez haga lo mismo. ¿Has oído flipas? Me estoy haciendo por no escuchar. Estoy imaginándome que estoy solo en casa. ¿Pero nos dijiste que tocó a Cheremos? Sí, 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 por supuesto. Pablo es un tryhard en el LOL. Fuake sí es un tryhard, tú. Yo sí. ¿Yo todo o nada? Normalmente es nada, pero... Pues cuando me tocó partida contra Mark... ¿Packer? No, no. Contra Mark. ¿Qué es Mark? Pero a Mark sí que sufrió mi ira. Normal, pero es que cualquiera querría partirle la cara. Ah, Mark el de la película. ¿De quién coño habla? ¿Del de Oliver y Beijing? High Mark. Ese. Mark Lenders. No, I need no sé qué. I need not. Oh, Highmark. Oh, Highmark. Oh, Highmark. ¿Quiénes son estos buenos hombres? Donatello y Michelangelo. Los de Gay Gasset. Los de las pizzas. Me pidió Gasset. Gatete. Gatete. Marcos y Heredia. Hola, Carlos. Sí, que él está muy puseado. Voy a poder pelar este cañolejo. Me cago en su puta estampa. Es un sapo. George de Alessandro. Ah, pues no está aquí este pavo. Nice. Facilongo. ¿El Smite le quita el escudo también? Sí. Pero ahora, claro, carece de Smite para poder tradearlo. No sé si alguien... Ah, el Jonis ha muerto en medio. Vale, vais. El Jonis ha muerto. Está nice. Bien. No, pero que va bien, va bien. No pasa nada. Mira, porque ahora se va a intentar hacer a la Cali. No, va en el otro y me van a echarle. Te roba... Por abajo te viene el soporte. Ah, no. Te lo haces, eh. Y ahora la otra. Y ahora la otra pero de calle. ¡Ahora! Que se tire, que se tire. Bien, Felipe, menos mal. Seguido nuestras indicaciones. Seguido nuestras indicaciones, dice. El pedazo de mierda. Me llevo a las hardos. Todo lo que ha hecho bien, gracias. A nosotros. La chinza es medio lerdo, al menos. Eso es bueno. Minus mal. Sin embargo, Pablo, tú eres lerdo entero. Sí. Yo cuando voy a por una, voy... No, no, no. Yo no fallo. Vas a por ello, quieres decir. Hice un máster para estar listo para esto, ¿sabes? ¡No! ¡Te faltó un autoataque! Tenía que confiar en darle. Qué pena. Pero bueno, el resto del equipo podría hacer algo, no sé. La verdad es que... Ya, tío. O sea, no sé, Tim. Ay... Qué bueno es este puto muñeco en la jungla, tío. Bueno, llevo... Ah, muy bien. Qué puta madre. Consiste esto en pillar 6 y ya está. Y gankear a la gente. Y lo llamáis el muñeco. Qué bueno es este puto muñeco. Un muñeco. Ah, sí. ¿Por qué no? No sé. Yo por muñeco me imagino como un juguete o algo, ¿no? Quiero decir, en el entorno profesional del LoL, Pablo, ¿cómo llamáis a los personajes? Personajes. Ah, vale. Es que en la escena Mateus somos más de muñeco. Muñeco, personaje, pero no personaje. Pero bueno, claro, también imagino que a nivel coaching y tal es un poco lío si dices muñeco. Sí, claro. Tiene sentido. O sea, es normal, por otro lado. Sí. Además… Si uno de los jugadores de tu equipo tiene esa manía de decir muñeco en vez de otra cosa… ¿Cómo le quitas la… A hostias. Ah, vale, vale. A hostias y sin piedad absoluta. Ese tío acaba en urgencias. Que espabillo. Lo llamamos la M-World. Me gusta que se haya hecho unas nuevas… Que entiendo que funcionan con Garen y tal, pero me gusta que se haya hecho unas nuevas y una puta daga mientras la revienta a la cabeza una Irelia que lleva una Stabil, la verdad. Me gusta mi Torlone. Me da buenas vibras. Me gusta. Si el Garen se ha hecho la First Blood. Sí, sí. Luego se ha muerto dos veces. Bueno, a ver. Sí, gracias. ¿Tienes la ulti? Es el típico que ve el Basson medio vacío este tío. No, pero tienes la ulti. Tienes que tirarla. ¿Qué haces eso? ¿Has dicho que ni culo? No, se ha dicho que he ido a la tapa tierra. Veo que voy a hacer esto. Los prometo. Creo que se va, eh. ¿Dónde está el Diego? No, el Jhon está en ningún sitio. Está abajo. Bueno, Garen ha dicho, un rato vale. Ya está. Ha dicho… ¿Cuántos clics hacen falta para que… Para que no… Para que no me… No me baneen. Solo uno. El de ir para atrás. Te has tapado aquí. Queco también se dice. Pero te lo cargas si… Si viernes. Si te viene por ahí. La M World, sí claro. Maquinote. Pero si no ulti le doy si que le gano. La verdad es que no quiero esmitear esto. Quiero esmitear su rojo. Vamos a ir dentro de poco. Yo lo llamo el Red. ¿Al rojo? Sí. Es un buen nombre, la verdad. No está mal, eh. No se me ha ocurrido ahora, de repente. Hostias, pues… Me gusta, eh. Igual eso… Sí. Mente creativa, en verdad. Este tío. Sí, sí, sí. El Red. Está ciertamente creando. Gracias de Real Cuco. Por la suscripción. Bienvenido al… Bienvenido al… El bótanos. Al garaje. Y a qué más. A la vida. A la vida. Pero luego dentro de la vida hay como diferentes puertas y a cada uno le mandan un sitio. Pero no ese golazo. Pero golazo. Ese golazo. A cuento de… Ahí el autoatac. A ver, todo empezó cuando yo decía bienvenido al refugio. Pero… Hay un tío… Claro. Hay un tío que… Pues me ha empezado a hacerse famosillo y tal. Y le hacía gracia. Y él se llamaba amigo. Pero… Te quitó el mérito. Te robó la IP. La… Sí. Ah, yo no. Tampoco quiero. Y… ¿Y no entraste ahí en juicio? Porque a lo mejor tus abogados… Serán mejores que los tuyos. Serán mejores que los tuyos. Mis abogados… Pues igual son mejores que los tuyos. Igual te parto la cara. Y oye… Si te la parto… Vamos al juicio. De acuerdo. Pero mis abogados… Son mejores que los tuyos. Te lo puedo asegurar. Madre mía. Seguramente mis abogados. A la campeona. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Hasta luego. Felipe, tampoco hace falta hacer disrespecta a la persona. Creo que no hemos estado trabajando en tantas… Hay que trabajar un poquito más la actitud… Dinámica. Dinámica de grupo. No hemos hecho tantas dinámicas de grupo ahora. Yendo a escape rooms y a paintball… No debería este Pao moverse por aquí el chinzao. Pero… Me da la sensación de que… Se va a enterar de cero el Jon. No me gusta eso. A ver, el chinzao tiene pinta de que va a querer invadirte otra vez. Ya, ya. Pues eso, tenemos las dos líneas puseadas. No deberían ni estar remotantes cerca de aquí. ¡Ah! Efectivamente, aquí está mi colega el chinzao. Te has llevado tú, ¿no? Hombre, el otro le ha smiteado a 19 de vida. Ahora tienes el flash, Felipe. ¡Uh! No tiene ningún sentido que esté este Pao aquí. ¡Oh my god, Felipe! Pero tío, me cago en mi puta madre. Puede venir alguien loco. Que está todo puseado y tenemos visión por todos lados, tronco. No puede estar este Pao aquí. ¿Qué pasa? ¡Madre de Dios! ¡La Virgen! Se pone así de nervioso. ¡No se van a meter! ¡Y se come el ganqueo luego! ¡Pero tío! ¡Pero me quiero arrancar los ojos! ¡Madre del amor hermoso! ¿Cómo puedo hacer este Pao? ¡Esto es gratis! ¡Matadlo, coño! No tiene flash. Ya está. Cuando se pone a gritar. ¡Ay, la Virgen! ¡Qué gente, tío! ¡Ay! Bueno, está bien. Me está gusteando. No me lo está gusteando, pero es malo. Hay veces que el equipo no acompaña. No lo tenía que quedar para yo. Estaba mirando a ver si se movía el puto yone, pero no se movía. Nada, no creo que lo esté gosteando. Y si te gusteas, pues mira, me cago en tu puta madre. Así de claro. Tonto que eres tonto. Tú te llevas visión. Y yo me fui a tu madre. Tradeado. Mira, se podría decir que soy tonto, fíjate. ¿Quién gana? Ninguno de los dos. Solo tu madre. Una vez más. Otra madre, follada. Qué tonto que eres. Es increíble. Ay, por favor. Bueno, está pintado bastante en esta partida, de todas formas. Aun con el yone medio borracho, si se lleva aquí el gratis, sigue siendo yone, que yo qué sé. O sea, que ni tan mal. Ni tan puta madre. Ay, pero qué pereza, tío. ¿Por qué esta gente? Es que jamás lo he visto. Le he visto al Pabomboese por su jungla y sabía que iba a venir. Es que me cago en Dios. A ver, es buen coacheo. Estamos intentando que se centre única y exclusivamente en el juego. Y lo estamos consiguiendo. Estoy haciendo lo posible por no escucharos, pero es difícil. Porque habláis muy alto. La cosa es esa. Es intentar obligarle a centrarse en el juego. Al final, esto no lo sabéis, pero en las competiciones profesionales te ponen un ruido blanco en los altagoces, que es una mierda para que no se escuche la gente que está en el escenario, los gritos y tal. Ellos están haciendo de ese puto ruido blanco de mierda. Yo lo tengo que hacer por aislarlo en mi cabeza. Y seguir funcionando al máximo. ¿Por qué se llama ruido blanco? Porque en este caso vosotros sois arios. Entiendo. Y sois puto ruido. Bueno, Pablo, esto... No sé qué se llama la expresión de ruido blanco, porque la expresión es blanco. Es ruido que es como estable con lo que llega un momento en el que el cerebro lo asimila y lo... Lo ignora. Sí, lo ignora. Es como tus ojos ignoran tu nariz. ¿Cómo? ¿Tus ojos ignoran tu nariz? Tú verías tu nariz, pero tus ojos la ignoran. ¿Cómo la van a ignorar? ¿Se la ignoran? O sea, para mirarla tienes que ponerte así bizco, ¿sabes? De normal no la ves, pero está ahí. Hombre, no miro al epicentro de mi nariz. Tremendo putísimo. Mientras tanto, la veo. Tiene sentido. Lido de todas las frecuencias, igual que la luz blanca de todas las frecuencias. ¡Ah! Pues tiene sentido. Vale, vale. Tiene sentido. Claro. No me tiene. ¿Sentido tiene? ¿Sentido? No a verlo. Yo no pienso ahí. Es una joder. Buen dato. Pero nadie te lo pide. Buena data. A ver, es una buena data las cosas. No, no, está bien. Hechiza arriba. Se ha hecho Leraldo. Que le aproveche, la verdad. Intogaren. El Garen pegándose con… Dos. Contra dos, sí, está bien. Pues ir a ayudarle igual, ¿no? La está tirando. Le avisa de albergas que sé que no… Que no se pispa del y medio. No mucho. ¡Ojo! Pero bueno. ¡Ojo! A ver, es su punción. La clase mueve el mismo asistente. ¡Ooooh! Tremendo gankeo. Eh, pues le ha entrado asistencia por alguna razón. Y ahora a pusear. Porque hace slow, creo. Por el susto, imagino. Está asustado. Normalmente habrá dicho el día. ¡Ojo! Y se le ha distraído. ¡Ojo! 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 Asistido. En realidad, el ruido blanco se utiliza a veces como tortura. Coño. Porque el cerebro es incapaz de ignorarlo porque es demasiado irregular. Lo que pasa es que somos incapaces de ignorar. Venga, está luego. Hombre, al Ibe. ¿Qué quieres? Me la he cargado y me piro. Está bankeada. Se queja de que estás vivo ese. No sé. No le gusta, tío. No tengo ulti, pero así me he pegado aquí. Cuando te pasa. Pregunta. ¿Y ese por qué está vivo? ¿Por qué está vivo? ¡Ojo! ¡Ojo! Pues sepa ahí que está fresco. ¡Uf! Va, que muerto. Que muerto estás. Buah, está muertísimo. Sí, sí. Y otro que va a caer. Otro a casita. Bueno, hay un poquito cerdo de Felipe aguantándose. Sí, un poquito cae cerdo. Ha ido un poquito. Quería que no metas el overheat. Vaya de mierda. Un pelín de caes así que ha caído. Tienes cuidado. Quería bajar el cooldown para poder hacer todo el combo. Pero no podía bajar. ¿Tienes un ping ahí que has decidido no eliminar? Sí, porque se están pegando en medio. Bueno, bueno. A ver si llevo. ¿Cuál es la razón de contratar guardaespaldas? Pues guardar las espaldas. Creo que la palabra lo define. Sí, o sea, hay otras que pueden ser más ultis. Hasta pago entiendo que gastan las ultis. Pero un guardaespaldas… Cooldown de 60 segundos a nivel 1. No tiene ningún sentido. Pero el cooldown de la ulti de Rumble no tiene sentido. Se ha librao, eh. Hasta luego. Me llevo toda la puta, wey. Qué hostia lo que has pegado. Tienes Smith, eh. Se va calentita esa, eh. Ahora vuelves. ¡Ah! Ella no vuelve, pero… No, este no… No sé yo, eh. ¡Oh! ¡Ah! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Hijo de la grandísima. Qué pereza el chinzao, coño. Tú viste el pate, hijo. El chizado va como la mierda. Llevo ahí volando, pero aún así… Bueno, va. Me está pegando todo el lato en posiciones muy buenas. Pablo, te preguntan si eres el único e inimitable el D-Black. Un tal MiguelGV1997. Ese es el Pablo. Hombre, como… ¿Quién signo iba a ser, no? Así es. Qué pereza el chinzao. Cómo lo ha esquivado, eh. Se la hizo. Tampoco… Tampoco ha servido de nada al final, eh. No ha servido. No ha servido. No ha servido. Hay que ha fallado una última. Muñecos en la cuatruple. ¿Se los hace? No. ¡Oh! ¡Madre de Dios! Qué asco de personaje, por favor. Es que muñeco de mierda, tío. Seguro que ha sido idea del Pablo ese personaje. ¿Cómo lo hacemos? Muñeco de mierda. No, no. Para. Pablo, tranquilo. No, no. No te la juegas con él, que es que se pone muy bien. Ya, ya, ya. Sí, sé que… En SKT nos andan con hostias. Que yo qué sé, que igual le haces así un poco y lo matas, pero tampoco… Que tampoco queremos ir desde aquí. Vamos a no empezar. Vamos a darle la opción de la palabra, ¿no? Por lo menos. Hablar. Buenos dineros. Buenas tardes. Kiru7. Quiero matar al Shinza, pero es que… Hola, ¿me partes el culo? Perdón. Ah, bueno, pues… Buenos días. Claro, claro. Por cierto, también añadiría… Buenos días. Hay que perder las formas. Me falta alguno de matar. Tengo todas las. Ay… Hay quien dijo una vez, ¿no? Alguna canción. Se canta… Bueno, se cantó en su momento. Se cantó hasta aquí, tío. Dibla, no te entrometas. Hombre, pero que tengo que hacer porque no le peguen a este chaval. Al final me da toda la tristeza. Se ve calentito este a casa, eh. Y ahí te has calentado, ¿no? Uy, 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 uy. Buenas, chivato. Buenas, chivata. ¡Oh! Mira, 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 mira el Yone. Qué asco. Está bien el personaje, eh. Si soy buenísimo se dice y ya está, tío. No pasa nada. O sea, quiero decir, si estoy jugando con la polla putísimo fuera, pues se me avisa. Oye, la crema llega tanto. Pero es una cosa que no… No, a mi lo de la crema llega me da más igual. Eso si el muñeco… Vamos a hacer un problema. Bueno, nada… Luego, pues nada, pues otra horita de terapia que te vas a comer, gilipollas. Nada, ya está. Otra hora. No digan polla que se me antoja. Qué bueno… Y le han nerfeado, tío. Pero qué bueno el rumble en la jungla, me cago en Dios. Qué le han nerfeado. Felipe. Antes la pasiva esta de lo del overheat pegaba mucho más a la jungla. ¿Puedo bajar un poco el aire acondicionado? La verdad es que no. Es que creo que me están dando dolores cervicales. Está muy fresquito y me gusta. Ya, ya, ya. Uno ya tiene una edad, ¿sabes? No, es que ayer en el coche ya me… Ya en el coche en esta… Ya lo pasé mal. Iba este tío… Iba en conservas, increíble. Mi pierna era un calipo. Creo que hemos ganado esta partida. Pues tiene pintada, sí. Lo de ir 30-15 igual es algo significativo. Gracias, Sherlock, la verdad. Se nota que este tío sí que sabe lo que hace. El seminario de macro lo ha aprovechado, la verdad. Me alegra. Me alegra saber que no nos gastamos el dinero en vano. ¿Quién era, vano? Joder. Wow. Me está campeando, eh, Felipe. No, se queda. No, se queda. Favar. ¿Cómo se nota que jugó en su momento con…? ¡Oh, oh, oh! Salto dentro. Jugué en su momento con… Buena, Kali. Bien saltado dentro de mi ulti, la verdad. Jugué en su momento con el Bomberman este y aprendió las… Bomberman es un juego de un hombre bomba. Sí. De un hombre bombero. No confundir con Mister Granbomba. Uff. El cual probablemente, pues… Pues… Este muerto. Jugué en su momento. Jugué en su momento. Eh… Que alguien, por favor, me detenga. O sea… Pues no funciona el ruido blanco de puta madre, eh. Es curioso, tío. Échate una mantita o échatela al cuello. Sí, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Hombre, tú y Black, ¿tienes material de sobro para echarte al cuello? Eso decían, creo. Jugué. Buena ulti. ¿Por qué son cosas que se mueven así como raro? ¡Oh! La sea insta. ¿Qué no tienes? Está enfadado. ¡Ah! Ahí te has venido arriba, eh. Ya no se muere. ¡Pero bueno! ¡Mira! ¡Psicópata! ¡Uh! Toma. Dinero. ¡Dinero! Grande psicópata. Muchas gracias. Gracias, psicópata. Por la suscripción. Y regalos. Hay que hacer esto. Muy bien, psico. Muy bien. Sí, señor. Bien hecho, la verdad. Gracias por el final, caballero. Buenos días, bien. El comandado del equipo de… Porque están defendiendo. O sea, quiero decir, ¿por qué no se rodean? No lo entiendo. Porque quieren jugar el game. Felipe, ¿qué te hemos enseñado? Never Surrender. Never Surrender. ¿Qué coño van a jugar? Never Surrender también es un buen slogan, eh. Un buen… ¿Qué le pasa a ese móvil? Que parece que está haciendo una pájara mesa. Por favor. No para de vibrar. Son los tuyos. Felipe, es esto lo que se ha llevado al mundo. Ah, es esto. Te está llamando Pablo. Son los tuyos. Es el mío. Me está llamando Pablo. Hola, ¿qué pasa? Pablo me está llamando. ¿Vible? ¿Qué? No, el otro Pablo. ¿Vible? ¿Cómo? Sí, hola. ¿No te estoy llamando yo? Pablo, ¿qué pasa? Qué desagradable, no sé. Estamos aquí en donde Felipe. Le he fallado dos es al cangrejo. Es decir… Ha jugado bien el cangrejo. La ha hecho bien, la ha hecho bien. Le hay que quitar el mérito. Le quitaría mérito, eh. Están defendiendo esta gente ciertamente. Ajá. Felipe, eh, Pablo. Estamos, Felipe, eh, Pablo y yo jugando al LoL en streaming. Ahora mismo. ¿Cómo que ha jugado? Aquí, ahora. Bueno, sí. Dile a Felipe que… Que no puede streamear más, ha dicho. Dile Felipe que te traiga español, por favor. No, 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 no. Que traiga español. De hecho, si Pablo quiere quedar, yo plantearía la opción de irnos a tomar algo fuera de mi casa, porque no quiero. No quiero que mi casa vuelva a aparecer hasta el putísimo techo de pañeros. Una cosa que planteo así, de buenas, que no sabes. No, no tiene mocos, dices. Sin ningún tipo de mala intención ni nada. Que le llenes la casa hasta el techo de pañeros. Quedamos en una terraza, nos tomamos unas cervecitas y ya está. Y no pasa nada. Es decir, tampoco hace falta que cada vez que venga alguien a mi casa te haga una cual entera que flipas. Y no por virus ni hostias, sino por… ¿Qué pasa? O no. Bueno, que dices, que tienes que despertar y eso. Sí. Hay momentos. Buena partida, la verdad. Ey, Mark. Bien de ganada esa. Suscripción A. R. A ROW. Eh, a ROW. Eh. Es R. ROW, yo no voy a jugar. ¿Me lo conoces? No lo sé. Igual sí, pero creo que no. Sí, pero sí que te conoces, hombre. Se pasa por aquí, por el canal de Deep Black y por el canal. Y hace directamente. Y hace directamente. ROW. ROW. Es un buen nombre. Es un buen hombre. Pues he ganado, quiero decir. Siguiendo las pautas… Ha sido un buen coaching. Buenas directrices, buen resultado. No, o sea… Se ha podido centrar, que eso es lo importante. Me apetecía jugar Brandt, que se me da como el putísimo Orto. Pero no me han dejado. ¿Qué hacemos? Otra, oye. Lo que quieras. Pablo ha dicho que venía, pero vamos. Nos vemos un… Es que ya he captado otro cuantos, ¿no? Sí que hace frío, eh. ¿Puedo bajar un poco? Es que tengo la espalda un poco… Cuando le he puesto hacía demasiado calor, pero igual… Voy a bajar un poquito. Igual ahora sí que podríamos… O sea, no… Si puedo acercarme. La barra de la temperatura está… Está… La del azulito está como abajo del todo. ¡Hostias! Un par de puntos para arriba. Tampoco la subas que va a empezar a dar calor eso, pero… Sí que… Ahora que me está dando de lleno, Sí que es como abrir una nevera. Puede ser, eh. ¿Está bien ahora? Bueno. No, te lo levanto. No sé qué, no sé cuántos… Dejad de jugar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te están insultando. Están pegando ellos porque ha picado este pavo… Yone… ¿En vez de…? De su, supongo. En vez de Ivern… El divlack ya está sub. Sí, yo siempre estoy sub. Debería haber picado un Ivern medio y hubies ido bien también. ¿Por qué divlack está en Nalgón? Vaya culo, guarra Ay, Dios, me mato Bebe un algo, hombre No te deje de imbécil ¿Quieres pizza? Come pizza A beber, dice A beber siempre Está un buen puesto de alejarse Pero a la vez seguir manteniendo una conversación Ya veremos si es que es eso Ha venido este caballero a mi casa, está el E3 Que tendréis cosas que ver, supongo Ahora mismo no habrá conferencia, imagino O sea, vais a tener cosas que ver estos días Mañana no creo que haga directo, pero mañana creo que nos vamos a bañarnos por ahí Ya nos vemos el lunes Tiene pinta, o sea, no sé ¿Quieres beber algo, Felipe? No, no tengo ganas Lo que tengo que hacer es tirar toda la puta basura, que está en el salón queda asco Sí, luego nos bajamos y tiramos cosas, ok Esta es toda la puta mierda Sí, trate un vasito de agua, cuidado No me voy a hacer Cero doctor, o sea, otro día tranquilamente Hoy no va a haber... Te voy a meter la puta cabeza, a mí no me mires así Que no me mires tonto, pero eres tonto ¿Qué te pasa? Y el domingo, no sé, el domingo, ¿qué planes tienes tú? Yo irme, pero no muy tarde Sí, por supuesto, por qué horas Mire, prontillo, después de comer o algo así Igual el domingo, por la tarde, si hago un rato de doctor Júper, vamos de primeras, no No sé ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Diez minutos Llega, está ya, de hecho, allí No sé qué haces Domingo, después de comer Me voy a echar otro puto lol y chapo Tampoco es plan Otro coba chingo, yo creo Bueno Venga, va O si tienes algún juguillo así que sea Tengo sueño, es que he dormido una puta mierda Pero tampoco Si me pongo a dormir ahora, que son las 5 de la tarde Pues me voy a joder ya el día entero Por si no voy a ir a este palito, tampoco me he echado No, que yo quiero contar, se cuenta cuando el streaming está pagado Si no, no Tengo el streaming, tengo la esta de gestor Si me la tengo abierta la pantalla Y muchas, no a veces Con cierta regularidad Yo estoy haciendo cosas Aquí no es nada Estoy respondiendo correos Hasta no sé qué Me giro y hay gente en el puto streaming Si me están en directo O contando Esta esté pago contando hasta 300 En 300 acaba 360 por lo que nada De todas formas Si tú vas a la seguridad social Y le cuentas eso Puede que te derive un psicólogo Es que no tienes pasta para pagarte uno Probablemente mi psicólogo sea mejor que el tuyo O Peña hablando A las 3 de la mañana gente hablando de no sé qué Hostias Cuenta Mexicandolas que cuesta esto ahora Cuántos 50 Mexicandolas en dineros Ah bueno, si es mexicano Eran 2 pavos y medio Lo habían bajado a la mitad Y de todas formas Gracias por la suscripción Fafnir Coño, está Ignat por aquí Diblak Puedes decir Ole tu polla Chibi-devil Oye, pero ya lo he dicho No puedes No puedes Ya no puedes Lo ha dicho el médico que no B ¿Por qué es eso? ¿Qué juego en la jungle? Achoge Bram, Bram Ochogeat es buena, eh Achoge Chugat me gusta Chugat jungle Chugat jungle Una puta mierda Lo ves, amigo Chugat jungle ¿Cómo se juega este mañeco en la jugada, tío? Uy, ese me es click Imagino que el puño y tal Oye, ¿cómo se juega? Pues bien Intenta jugarlo bien, por lo menos Suéltate un poquito A ver, hay veces que aunque se esfuerce No... Ya O sea, hay que... Yo tiraría un poquito aquí de salto de fe Y decir Va a salir bien Hagas lo que hagas Buildeate a Chugat como dicte el corazón Predator en la jungle Predator Mmm... Bueno, podría ser Yo me convenzo, esto es una puta mierda, eh No te convenzo, es una puta mierda No, la verdad es que no Bueno, no sé Vale Eh... Gentleman Chugat No No, el Chugat que se ve igual Que el antiguo Chugat No, para Ese, ese, ese No, porfa Cogete el Battlecast o lo que sea Este es un tío, este es guapísimo Bueno, Battlecast es guapo, eh Pero el... Hacía música el Battlecast Este es súper exclusivo En plan El que no se lo compra en su día No puede comérselo Ah, pues yo no me lo compré Pero creo que era por alguna movida de... De... Donación, no alguna historia Ah, vale Creo que este fue cuando sacaron Alguna historia de donación Vale Que decía el destino Felipe Que decía el destino, que decía el destino Darkstar, tío Pero calculalo para que salga El que no quiere D-Black Ahí, ahí, ahí Creo que se ha quedado el otro Exacto ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa a ti? Porque está Felipe en medio Pero si no Mira, gilipollas, mira Mira lo que ha pasado Mira lo que pasó Mmm Bobo Que eres bobito Ah, pero se ha salido el tuyo Que cojones me sumo con este poñe Con los básicos En la fun La E Los básicos, no lo sé Y cada vez que tenga ulti Bulteo cosas en la jungle Me hago tanque Me pillo el guantelete Y luego me hago full apeo ¿O cómo? El objeto de vida, coño Vete full daño El que es El que es la quimioterapia No, vete full daño El objeto de vida es la quimioterapia No, el gilipollas, el puño Ah, el guantelete Sí, te hace gigante Ah, el de Ostrú no sé qué Sí Hostias, huele a mierda El revolucionador, eh Está perdónole la mierda No es igual Es porque lleva mucho rato puesto Lo paro un momento No es igual Un ratito y lo hago ya Sí Yo eso lo difiero Porque acabas de meter mi cabeza En tu sobaco Entonces ahora mismo No tengo muy claro Lo que es el ambiente Hostia, gracias Me tengo que poner lavadora ¿Eh? Te voy a poner lavadora Vale Pero no tienes una ya Sí, bueno Pero la que hay La que está La colada A ver Soy chogat Uy, ¿dónde voy? Si se gustan Pues que se besen Yo te gusto No No, ¿y tú? ¿Y tú te gustas? El guantelete lo jodieron Pero lo jodieron para Rangelo Lo jodieron para todos El guantelete Te digo, ese objeto No es coña En español Es quimiotanqueo No sé qué coñas No sé qué coñas No sé qué coñas No sé qué coñas Y por qué iba a ser coña Quiero decir Sería Esta skin es tu puto fea Tiene un agujero ahí Tú bromearías con Fíjate que divertido Tiene una A Pero porque tiene Que esta skin es fea de cojones Esta es un agujero negro En torno muy nuevo Cuando va creciendo Que evoluciona la skin Vale, vale Ay, no Que me agreden Te partes la cara Oye, oye No, no Que castalla básicos ¿Qué hace ahí esa? Ah, nada Se va Hay gente que le va a venir Tiene que ir a hacer nada, tío Bueno Creo que lleva la E A casita Bueno, llega tarde Alineo ¿Ha llegado a gastar el class? ¿O no? Juraría que sí Tronco, por favor Es que le ha saltado la pasiva Como es en un taque de streamer Y puede ponerla a lavadora A las 5 de la tarde Yes ¡Oy, qué buena esa! Joder, Vladimir Qué bien la has hecho Qué bien Una tía que tenía menos de media vida Y ahora Te mato ¿Qué hacemos? Había que darle la vuelta A la situación ¿Ventaja para mi equipo? No Ese también ha hecho un poquito de dinámica De... Anda, mira Ha entrado Lukácha en el chat Mira el Ezra Cómo me ayuda, eh Es increíble, tío Un grande Qué guapo El Ezreal No tiene pinta, no Pero hijo de puta La W Guarda la mejor Tiene menos Es otro cojones Hay hambre Ya estamos Si se le ha sudo Tampoco aquí No, yo no quiero Vale Estamos bien, estamos bien Ha hecho mucha gracia La pausa Para rascarte las pelotas Momentáneamente No, pero ha sido muy flash Claro, yo tengo el ritmo pillado Para rascarme los huevos De forma continua Claro, de campamento en campamento Y además me ha encantado el concepto Bien Pues ya está Todo listo A por los lados Qué contentos hoy, tío Es increíble Yo me lo creo, eh En cuanto pillas Hay un par de bichos Que hay más de uno junto Ya se gelea solo Es que es una locura Mira, güey Ya está bien Pulvida Como el Vladimir Pero al revés Ay, ese Vladimir De verdad Qué hostia le ha dado a él Tonto Tremendo bien Tremendo bien Lo ha jugado el pavo Lo ha intentado No reacciona Leblanc muriéndose Luego se estampa al solo Blanc sin flash Se come el igrip La idea a nivel 1 Por alguna razón No sé Lo ha hecho muy bien el pavo Está guapo Ay Espérate Deberías estar mirando el cangrejo Pero es que Vale Pues ya está ¿Por dónde has venido? ¿Es mi tía de ahí o qué? Si cargas antes el cuchillo Ya, pero aquí lo cangrejo Lo bueno que el cangrejo Con dos skills Le quitas el escudo ¿Con silencio también se lo quitas? Sí Creo que sí Creo que todo lo que sea Desde que pusieron el escudo Parece una chorrada Pero todos los campeones Que tengan mínimo de CC Tienen ventaja Todo lo que sea CC De alguna manera Lo quita Está por ahí No puedo parar de mirar el mapa Pero que el mapa no se ve No, no está guapa Creo que te parte la cara Pero no lo he dado muy claro Tiene pinta, ¿eh? Ya me la podía partir A mí, lo que te digo No te quita la parte ¿Puedas partir? ¡Smike! ¡Uh! ¡Let's go! ¿Por dónde has venido? Camille está ocupada, ¿eh? No puede No, no 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 Tienes Stur y todo ¿Por qué se ha acojonado? Ha flasheado para nada, ¿eh? La verdad No, no ¿Dónde vas, borracho? Una vez más Y allá va Blatv Un minuto y medio después Espera, que necesitas mi ayuda Quieres que muera, ¿te acuerdas? O sea, no sé Este puto pavo ¿Puedo darle una kill a tu jungra enemigo? He oído peligro Esto va a estar muy mal Esto va a ser una vez muy grande ¿Por qué? Pelear esto Bueno, si todavía tienes smite O sea Con eso te curas Puta madre Y igual hasta le hubieras partido la cara Pero muy bien Bien juego, bien juego Está bien, está bien ¿Quién es el coach con Melena? Es Nestor Soy el tercer tipo, era El tercer tío The three, man The third uncle Y a base Supongo que me hago Loco Esto está mal, pero Mal, ¿por qué? Porque Grille de cojones No Realmente La Leblanc se acaba de pirar Y el otro no está El Vladimir es medio subnormal Entonces no me va a ayudar No va a estar atento Eso va a ser Grille entonces toda la partida Sí, porque con ese Vladimir Subnormal ese tío no va a salir No tiene pinta No respondía eso Abajo se me ha estampado Abajo poco puedes hacer ahí Como no pilles de mala manera Los dos están sin mana Ya, pero la civil tendrá escudo Como no pilles de mala manera Ahí Yo le daba Ahí Le cerraba esa Uf, uf Me la van a reventar La puntísima cara Qué bueno Me cago de puta madre ¡Pero karma hija! ¿Pero karma? ¡Karmix! Y ha llamado a Felipe Va a utilizar la ruptura Justo en el momento en el que Karma impacta su cosa de Y se muere si viene a tomar por el El famoso EZ Increíble videojuego ¡Qué gankeíto! ¡Madre de Dios! ¡Es un robot! ¡Es un robot! ¡Qué gankeíto tú! Supongo que lo de Felipe Es por el EZ ¿No? De lo fácil que ha sido ¡Guau! Tirando sencillo La verdad Esta interacción No se ha dado ¡Joder! ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! Y le regalo una suscripción Por parte de FreeCardini Gracias por suscribirte a este canal Y bienvenido a la grieta del invocador Ahora has cambiado He cambiado, he cambiado Es que voy a ratos Y no es aburrido, ¿sabes? Tonto que eres tonto Ya, pero vas dejando a la gente La gente no puede elegir En qué sala se queda No, aquí elijo yo, ¿sabes? El garaje, el cobertizo Yo te dejo donde a mí me salgan los juegos El sótano Ahora la grieta del invocador Y te voy a dejar Imagínate Sí, pero tú imagínate Sí, sí Empieza este video de tono Pero tú ponte en esta situación Imagínate que te suscribes Junto a otro colega Y uno Te manda el sótano Y así te manda la puta grieta del invocador Joder, qué pena sería eso, tío ¿Sabes? Qué envidia el del sótano, tonto ¿Qué prefieres, el sótano? ¿Jugar al LOL? Sois tontos hasta decir Basta, es increíble Dame ese sótano, por favor Give me that, satan Lo que sé, menos el LOL Mira cómo se lo va a comer Mordisquillo, ¿no? Quiero ganar la cara abajo ¿Te lo ha quitado? Eh... ¿Te lo ha quitado? Eso por no comértelo ¿Te lo ha quitado la puta cara? Va, 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 level 5, está muerta Uf, qué pena Pero bien juego Ahí está Está bien Ahí el Smartcast del Rumble Sí, pero bien, bien juego Mordisquillo, mordisquillo Mordisquillo ¡Pasilongo! ¿Pero qué haces tú? Uy, uy, uy No me mires Es real, no Es real Oye, el real está muy fuerte, ¿no? Sí Con el objeto de brillo este... Sí, dice el otro Funciona No tiene puta idea de nada Y se viene aquí a opinar En fin Tanto el polo Tanto tremendo gankeo, la verdad Tanto esta puta mierda Ah, fácil, la verdad Sin novedades, sin preocupaciones Pregunta a Fricardini Que se ha suscrito, por cierto Tiene derecho a una preguntación Incluye un canje por preguntar Incluye una pregunta Felipe Te lo voy a hacer con mi voz, ¿vale? Aunque no sea... Probablemente sea otra voz Bueno, nunca Felipe ¿Esperas algo del Pokémon Unite? Loli Pokémon ¿Qué puede salir mal? No sé Es una pregunta muy extraña No sabía ni que existía un Pokémon Unite Hija de puta Estaba poniendo esa mierda Gracias, Fricardini Por la suscripción Pero vaya pregunta Cometela Mordisquini Let's go Justo cueldao El dragón ha sido un pequeño fallo Pero no pasa nada ¿Pero qué le pasa a esta pava? ¿Puedo canjear mi pregunta tarde? Más que tanto es el canje Yo voy a estar todo por culo Estaba poniendo a Fricardini, tío No puedo estar a tu No, no, que lo he hecho Podéis preguntarle lo que queráis a Felipe Y yo lo respondemos a nosotros Vale Lo mismo si queremos Felipe Dejad de jugar ¿Hola? ¿Pregunta alguien? Sí Hola Podemos decir Adecuado Elegimos hola ¿Cómo eres tan guapo desde casa, Felipe? ¿A quién se lo estás preguntando? Supongo que a mí A Pablo probablemente Puedes preguntarse también Porque la mejora es evidente Porque la mejora es evidente ¿A quién estás preguntando? Vamos a responder al siguiente Cuando cagas tan bien meas... Yo sí Tú Pablo no sé si Yo normalmente... Yo es que no cago Pero... Y yo lo vomito Bueno, pero hay veces que me mierda O sea que supongo que cuentas Vale, vale ¿Qué cojones? Bueno, está bien Cada uno con lo que le funciona Felipe, ¿Por cuál de tus agujeros preferirías que introduceran cosas? Respondemos todos Eh... ¿No? No sé Conociendo a Felipe diría que oreja Conociendo a Felipe diría que oreja Y Black Sigue estándole al snap Sí ¿No? Sí Para adentro Eh, pues fue una ulti la del horn Es verdad Eh, tiene muchos minions, eh Cuidado Cáptalo un básico porque soy gilipollas No, Flash Airbus Oh, ojo Mata minions, mata minions Oh Quiere meterle la E Casi, casi, casi Bueno, ahora que tenemos Bueno, tengo poco el Spike tocho, o sea que Hola, vengo del diario Que penita, tío, que poco Vengo del diario Domingamers Y mi pregunta es Felipe, ¿Cuál es tu D-Black favorito? ¿El 1 o el 2? El 2 Yo creo que lo mejoro con el último debate La versión 2.5 Tío, he ganqué abajo cuatro veces Haciendo tremendas putísimas sacadas de rabo Y te han perdido Pero, ¿qué está pasando? Pringado mío Es un puto pringado Es un puto pringado Es un puto fripollas Puerta fripe ¿Es D-Black un sport? Me agrada que me hagan esta pregunta La respuesta es sí Hombre, yo diría que sí, ¿no? Es un deporte Puedo jugar con vosotros siempre que quiera Te lo puedes comer en tres Ah, te has hecho ese guante Pensaba que decías el verde ¿Qué guante verde hay? ¿Sabes cuál te digo? No, que se ha hecho el guante de té de hielo Pensaba que se refería al verde A la cosa esa que se hacen con ECR También Ah, vale, sí No, pero eso No sé, Chico, si dicen guante Yo me imagino el guante Esto es 20.000, ¿no? Sí, depende A mí no es de la jungla Pon el curso por encima y te lo leo rápido D-Black, esta pregunta creo que es para ti Dicen caca o pupo Yo diría caca Y con muñecos de estos siempre escala al máximo Con muñecos Sí Siempre escala al máximo Siempre te da En la jungla dices Siempre es mil Ah, dices de las cargas No, da igual Las cargas Tienen un número Por ejemplo Minions Creo que es un máximo de 6 Monstruos de la jungla Grandes Creo que es infinito Igual que campeones Creo No, no, no Habría que mirar Cuando mueras o cuando vayas ¿Por qué se pira este pavo? Porque ha considerado que te ayuda El heraldo no es tan importante O sea, ¿qué está pasando? Te han dejado morir ¿Por qué caleó el heraldo Y se pone a recalear? Pero este pavo es subnormal Es que es increíble, tío Pero qué cojones Honor Vladimir Supongo en esta partida Por favor Es lo que corresponde Si fueran las tres chicas Superpoderosas Yo Cactus Yo estoy flipando ¿Cómo que las tres chicas Superpoderosas? La Supernena Sí, yo Cactus Me pido Cactus ¿Y por qué está haciendo Mi puta jungla? Se ha hecho el blue ¿Pero qué le pasa a esta gente? Pero loco No es su cara No entiendo nada Yo me pediría Burbuja Vale Pero Te digo Creo que La Supernena O sea, ¿qué está pasando? En Latinoamérica Se llaman diferente Creo que no son Pétalo, Burbuja y Cactus Sino que son Bellota Te juro que Bellota es uno real No, es coña Que sí, que sí ¿Cómo es el nombre? ¿Habrá alguien que lo sabrá? Sí, alguien lo sabrá seguro ¿Cómo es el nombre De las Supernenas En Latinoamérica? Una es Bellota seguro Una es Bellota La otra es botella Y... Tío, que estamos prendiendo Todas las putas líneas ¿Qué pasa? Y auriculares Bellota, Chusta y Colilla Ojalá, la verdad En este caso No sé que quiero Bellota La verdad Porque Ser Chusta no estaría mal ¿Cómo? Es posible que sabes de eso Que puede este tema Sobre esa chuta ¿Cómo has dicho? Sobre esa chuta Se chuta Se chuta no ¿Por qué tu equipo es una mierda? O sea, seriamente Oh, qué buena, tío Ha piqueado buen campeón Pero no buen equipo No, fuera de coña Se te tiene una mala suerte Que flipas En la hora de piquear equipo Pues no ha sido la mejor decisión Es Mitter ¡Guau, chaval! Pero qué slow es ese Venga, está low Los básicos ¿Qué slow es ese? ¿Cuál? El de la auto-attack Mete un huevo de slow, tío Cuenta un montón Bombón la roja Burbuja la azul Y bellota la verde Bombón, burbuja y bellota ¡Bombón! Tú eres bombón Felipe Gracias No, yo sigo siendo burbujas ¿Qué es esto? Te he perdido Ah, o sea Vas a convertir esto Como una excusa Para insultarme Eres gilipollas Yo es que estoy ayudando Felipe Ah, no, no Ah, pensé que te lo habías comido No, no, no No, no, no Porque no lo he tenido todavía He tenido que emitear No quería que lo robara ella Me pregunta importante ¿A qué huele Felipe? ¿Es cierto que huele a amapola y burritos? Bueno, eso es Qué combinación Ojo Yo a burritos no sé A amapola tampoco Las cosas como son A ver Felipe huele a suavizante Acabo de sentir cosas No te voy a engañar Que me da un escalón Huele a suavizante A girasoles Felipe huele Como pega a este puto muñeco Me cago en Dios Felipe huele a atardecer Joder, eso ha sido muy bonito Muy poético Ahora, me ha añadido algo tú ¿Cómo? Yo no tengo que añadir nada Lo que has dicho es una gilipollez No tiene sentido El atardecer no huele a nada Ah, ya Me joder ¿Por qué no te lo he dicho a ti? A lo mejor me jode Porque no lo he pensado Es un gilipollez Pablo, abre a Pablo ¿Te importaría abrir La puerta libre? Pablo, abre a Pablo Pero abre a Pablo Te voy a dejar que te hagas ¿Puede ir alguien a abrir, por favor? Ah, ya voy yo Dios, de verdad Joder, le acabo de meter La ultima a un puto muñeco La te voy a tener Gilipollez ¿Sí? Sí Ah, hola Pablo Yo huiría Pero si le abre Ay, de verdad Le meto la ultima a un muñeco y sale ella Qué mal Pollas No puedo tener peleadas desafortunadas Con jugadas en arriba Creo que sí Porque pego un puto cristo de tanque Tío, ¿te pueden dejar de hacer mi puta jungla? Que se ha estapado aquí arriba sin... Tú sigue portándote así Y vas a pasar a ser Pablo el malo La virgen Ah, que quieres jugar con labial, eh Quieres dar la vuelta, ¿no? Haciendo un poquito de chantaje aquí Tú sabrás ¿Tú sabrás? Lo que tú quieras es la decisión, la afirmación Toma, mira Esto para ti Toma, para ti Esto para ti, hijo de puta madre Mira, porque está flip en medio Se nos muere el Vladimir Gua, el Vladimir es Challenger Podría haber esquivado Anima por él porque lo estaba haciendo muy bien en esta partida La amenaza para ser ese tío El problema es ese tío Hostia Ay, de verdad ¿Qué crees? ¿Cómo han llegado tan rápido? Hay falta de atención Lo coloquio yo, pero ¿cómo han llegado tan rápido? Que está en streaming, Felipe Vale, no Tenemos, mira, micrófonos ¿Se oye? ¿Micrófonos? Le hemos configurado los micrófonos Micrófonos de corbata, míral, eh Que te escucha desde... Antes se ha ido a mear y ha sonado espectacular Sí ¿De cómo hemos configurado? Bueno, en plural no Pero habíamos puesto los micrófonos Mira, mira, mira Mira, mira, Pablo ¿Qué? ¿De los micrófonos? De un pitote aquí ¿Pero en serio habéis configurado todo eso Solo para ponerlo? Sí, sí Nada, no ha sido difícil, de verdad Sí, no, sí Ha sido ponerlo y luego realmente No, no, a ver No, no, a ver No, no Por favor No Si te lo pido, por favor No, tampoco Si me toco los cojones Mientras te miro No No No, si estoy tocando Ya lo sé Y aún así No, no, no Bueno, si Karma no está Karma se ha muerto Padre mío, entonces ¿Cómo van los suyos, Felipe? Se está tocando un poco esto Ya Puede ser Never surrender, eh Eso es El seminario de never surrender Si jugamos juntos vamos muy bien Pero no estamos jugando nada juntos Ya, pues es que La putada es que tú vas muy bien Pero es que el echarte para adelante Te van a reventar ¿De ellos quién va? Pero me están estallando mucho más de lo que esperaba La verdad Por eso te preguntaba Igual es el hornel que te parte la cara Igual 3000 de vida, tío No sé la cara Es que no entiendo cómo han perdido tan miserablemente las líneas Abajo te han quedado De que flipas, va bien Y han tirado la torre O sea, no sé Han perdido las líneas de una forma ridícula Bueno, pues esa será comida Wow Dios, que rico, eh Hostia puta, la madre que me parió Cinco personas Aquí mira el Vladimir Mira que tranquilito está Tranquilito Relajao Me quiero arrancar los ojos Está esta tía puseando esto Y está la línea aquí O sea, pero ¿qué está pasando? Vladimir está pingueando Oye, ¿dónde están los enemigos? Tío, me quiero O sea, lo estoy pasando mal Pero es que este pa... O sea, a nivel 1 A nivel 1, soy jungla Ha entrado la blanca aquí Le he partido la cara El Vladimir estaba aquí bailando ¿Qué? Felipe le ha pegado a Leblanc Le hemos presidido a Leblanc Y a Leblanc se ha quedado Y se ha quedado ahí Leblanc se ha quedado Un torcio de vida Un cuarto de vida Y el Vladimir, una vez ya Nos hemos ido todos Se ha metido bajo torre A cortarle el recal Y se ha muerto No, casi, casi Casi se muere Se ha quedado uno de vida A la zona de flash Y luego se ha muerto Ah, bien, hombre Y a Leblanc dices ¿Cuánta vida tendría? No sé, 100 ¿Y tú? ¿Cuántas tuviste? O sea, que te muriste Gilipollas Está haciendo mi jungla Con el pitoste De los micros Pero es que Tiene una mesa de mezclas Tú Claro, hombre ¿Y has puesto la mesa de mezclas? Nada Conectar una con otra Y ya está No hemos hecho nada Lo único más Entre comillas más Así que ha costado Ha sido tener que coger Y decirle al OBS Coge esto de aquí Me de de allí Y ya está ¿Qué dices? Es lo más fácil En verdad ¿Has pensado en dedicarte Profesionalmente al sonido? Pensaba que la mataba Bueno, había escudo, supongo ¿Había escudo? Ha tenido que coger el escudo De la habilidad fijo Porque si no la mataba Se ha salido el rojo Casi Uh, qué buena Era buen try Ahora eres Neil Hombre ¿Quién es Neil? Coño, Neil García ¿Pero el que por qué dice Ahora eres Neil? ¿Por qué se sigue haciendo Esta gente mi jungla En vez de hacerse sus putas líneas Que están sin torres, tío? Y sigue haciéndose mi jungla ¿Qué pasa? Eres muy grande, Felipe Lo sé Mira cómo cambia la skin ahora Está guapa Se mueve así como muy Han sacado el nuevo mundo ya Ya No se puede jugar ¿No? ¿Por qué? No me permabaneo Ah, pero pensaba que estaba bug o algo Bueno, no sé No hombre, como hace Riot un personaje No, claro Pero si tampoco le han tocado O sea, le han tocado poca cosa En comparación con el original La Q es la misma Claro, y su pasiva es que cada X segundos es inmune al CC Pues no Eso es lo que tenía el Malza, ¿no? Y ya está No es exactamente igual Sí, pero el Malza es un escudo directo de una habilidad Yo creo que es en plan Exodia Llegará Gus, serán los cinco, se fusionarán y será el elemento más poderoso de Twitch Pues sí somos Puede ser, hijo de puta Vladimir, no te mueres, por favor Un montón la skin, tío Va como un vino, tío ¿Cómo va el Vladimir? Bien, ¿no? Va bien, pero... No, no va bien, va bien Pero es un normal Tiene una rabia porque Vladimir es un bicho ¡Uh, qué bueno! Va mucha gente Es que el Felipe es enorme, mira bien Es guapo, es muy guapo también Sí, sí, sigue al salida Yo ya Bueno, pues nada Juega bastante acojonado Pues nada, Felipe básicamente ha aguantado todo lo que se pueda aguantar Mira, mira, cuando pegue un auto-ataque y haga el slow Vas a flipar el slow que mete el guantelete Eso es lo que han tocado, Felipe, ¿qué decías? ¡Uuuh! La pillo, fuck Hostia, eso es muy peligroso Tenemos un momentí... ¡Ah, qué pena! ¡Ah, no he llegado a rango en ningún momento! Ha titeado muy bien la cena, ¿eh? Sí Creo que es la mejor ¡Qué pena! A nivel de print de esa guerrera, bastante buena Pero tío, es que no sé Han ganado, o sea, ha habido dos ganques abajo Que les he putísimos reventando Nos hemos hecho doble kill las dos veces Y luego han perdido toda esta gente Sacándole skills y minions No entiendo nada de lo que ha pasado esta partida Estaba perdiendo miserablemente las líneas Pese a ir todos por delante O sea, no sé Ya Es muy raro Acabo de volver y me pregunto ¿En qué momento ha crecido un pito enorme detrás de Felipe? Soy yo Soy un pito enorme Porque no tiene pelo Entonces parece una polla Hola Soy un pito Yo iba a parar Si le soplo el Felipe antes lo ha roto casi Se ha puesto a hablar así Se ha roto, se ha roto Mira cómo se mueve, tío Me mola esta esquina Tío, ¿por qué si estoy...? Es que no lo entiendo No lo entiendo O sea, ¿qué le pasa a este puto pavo? Otra vez Bueno, y el ETH real El segundo o el tercer azul se lo ha hecho porque sí Sí, no, y la otra La Camille Le están tirando la línea al top Y se está haciendo mi rojo Bueno Ay, con tranquilidad Dímela, ¿cuánto te van a dar el ETH partner? Hoy Es que el Felipe no ha dejado de crecer Míralo Se ha pillado el ETH de invisible La Sibir no tiene mana, ¿eh? Pues puede ser ¿El Dractar? Sí, por daño De penetración y tal No, no Me toca dejarlo Ay, va a Dios Oh, la pista Ha sido penetrado No me lo matas Estaba la otra Pensando que era la papa Ha sido penetrado Eh, el gato ninja Ese es famoso, ¿no? Qué tonto que es el Vladimir Estaba pidiendo Que tonto que es el Vladimir, la virgen Eh, dragón, esta ya voy a hacérselo Venirse a Chile Imagínate que se vengan Ah, para que se van a vacunar Nos vamos a Chile Llegó esta mierda, esto es bueno, ¿no? Bueno Te pone un escudo eso brutal ahora Sí 100% de la vida Ese es el ojo ninja La vida bonus esto Me merece la pena Al final lo que importa aquí Es la habilidad ninjutsu Porque es subnormal, es tonto O sea, es que no está bien este pavo Es una cosa ridícula Tengo que ingresar más Por favor Pues parece que el resto del equipo no La Camille se ha ido a hacerse algo No interpreta mucho esos pincers Yo iría directo en todo el mundo Con un mordisco En teoría mordisco y smite El problema es que se lo follen No Bueno, pues ya está Aguantas, eh Hasta que llegues Más gente A ver, a ver, a ver Se tepea ahora esta Que se ha ido arriba Por alguna razón Ah, es un buen momento Para tepearse la verdad Para que no hay ni dragón Ni hay gente Es el momento Es un buen momento No hay objetivo Si han matado a uno de nuestro equipo Es que iría tepear en Cuenca Que luego ya pues Lo que tenga que suceder Que estemos perdiendo esto Con las cosas que he hecho en Erly Madre del amor hermoso Tú piensa Felipe Que nosotros estamos Extremadamente orgullosos Uah, la pizza esa, eh Ha olido el Peperoun Debería hacerse los a los dos Sinceramente Creo que puede Bueno, por Cecil Cecil la mata Uh Si a los que pille el dash No pille el dash Oh Son bastante buenos Los de tu equipo Me ha percibido ¿Y es Vladimir? Destaca bastante Vladimir Vladimir, por favor Bueno A ver Vladimir Pues él está en su jungla Va a farmear un poquito Si, porque no piensas Que es tu jungla No, no Tío, por favor ¿Qué haces? Que me fiasco normal Pero pueden venir Pero, tío, pero ¿Es posible que te tengan Todos silenciados? ¿Te imaginas? Es posible No, Vladimir Está puseando a Tom Que está muy tranquilo Pero, tío ¿Pero qué le pasa A este puto subnormal? Que él está muy tranquilo Ahí, Felipe ¿No ves? No te creas que se va a base No te creas que se va a base Que se va a base Y el real puseando medio Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás seguro De que no está jugando Con bots? ¿Qué cojones Se está pasando? League of Legends Es un juego terapéutico Para personas Con control de la ira Que no es normal Que esta gente No está bien Que llevo media hora Pegando con eso Y no se ha... Es que no lo saben Que está el equipo enemigo Aquí, tío Me quiero arrancar Los putos ojos Madre de Dios Cuidate el boca Vladimir ha ido a bot Que es muy importante Y si os va... Me encanta que el equipo enemigo Va a la Sivir Ten cuidado No se ha dado cuenta de nada Nos aparece desde top La OT irpa hacerse toda mi puta jungla A la vid A ver si la matáis Guay Si no te va a quedar así fuera Ya no calles No me hace la pena Que lleva... Que lleva la Sivir Que acaba de pegarle un slow brutal al E3 No lo sé Ni zorra ¿El Muramana pega slow o algo? No Y se ha muerto Vladimir abajo Claro O sea, te está troleando un poquitín Me parece a mí Pero que no es normal O sea, no sé Yo entiendo que hay gente que es mala Pero que esto es ridículo Nah, yo creo que es tan bueno Que tu mente de no bueno No es capaz de entender sus jugadas ¿Qué es ese slow? Ah, vale Lleva el... Joder, no sé cómo se llama El que se hace con las últimas palabras Ah, sí Hostia, el vaqueo ¿Qué es eso? El vaqueo Mira, qué grande ¿Dónde es el flippe? Claro, sí, mira Arriba de nuevo Véganos aquí Medio lo tenéis un poquito jodido ¿Eh? La silencia Me gusta, me gusta que... Uuuuuh Que ha sido esa cadena ¿Habéis visto la estrategia? ¡Pum! La estrategia Es que se queda... ¿Dónde está la...? Joder, lo que pena... Lo que pena la escena La escena es una salvajada Zúrrala en la escena si puedes Nada, no puedo Te lo pica, tío Sigues teniendo vaqueo rápido Así que... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo estoy flipando, te lo juro No entiendo nada No entiendo nada Este es el Vladimir y tú Uff, uff, macho Aaaaaaah Que es la escena de más jugada De puta madre Debería limpiar Es un Vladimir latema ¿Cómo Vladimir? Debería limpiar, entiendo Ya, pero esa escena... No, con la ulti se muere Debería limpiar este pago Pero le debería limpiar todo Tres veces Bueno, a ese no No, a ese no Dios, lo que pega el hombre Bueno, pero a ver, te digo ¡Oh, joder! Buena partida está haciendo, tío ¿Cuál es lo que te queda para la Gargoy? Mucho Demasiado a mí, no, por eso Vale Es que vamos... O sea, no sé Deberíamos estar reventándoles Pero no... Es ridículo O sea, es una cosa Yo no he visto algo... No sé, tío Si no fuera un bot Por favor, que se lo haga No está a la B Se va a farmear el error Se va a farmear Se va a farmear Se va a farmear Está dando bastante ansiedad A ver esta gente Jugar Te recuerda Que se va... ¿Qué te ha pasado a ti? Y se recae a la otra Pero que está... Que es alma Pero que son... Que no es normal Que esta gente no está bien No es normal Que esta gente no está bien Que están malitos Y se te pega de vuelta Pero que coño hace Que no tenemos inhibidores Gasta el TP ahí Esta partida está bocada al fracaso Estás jugando con auténticos subnormales Que ahora seis... Ah bueno, seis, cuatro Bueno, si la vice muere Coño Ah, ya Hostia, lo que te acabas de curar Sí Permitir, la pelopa es que no tengo Maite a la pelea Ni bocao Pues a por la B Uf, no De verdad Putada Yo no quiero jugar más esta partida No quiero ver a esta gente nunca más Estoy flipando Es increíble Lo más que malos Es que como... Es que están jugando No, pero están jugando Como haciendo lo posible por perder O sea, no sé Sí, parece que están jugando mal a propósito Es que no... O sea, no puede ser... No es posible Este pavo no es normal No totalmente Pero es rank, Felipe Sí, sí, es rank Pero que no es normal O sea, quiero decir No lo entiendo ¿Y qué... ¿Lo eres? Oro o algo Oro mierdas Pues es un poco flipante La verdad Pero que no es ni medio normal, tío O sea, es acojonante Es que lo intentas Te pones a jugar en serio A jugar mal Y no juegas tan mal ¿Te va a gustar? No Que sí, que sí Hazme caso Se va a venir bien ¿Me ha pasado a ser algo por lo menos? Sí Ah, bueno, gracias No, bueno, perdemos Qué rabia, tío ¿Qué ha sido eso? Un gran jugador Ni que eres literalmente Cristo Si puedes comerte al horno Puedes comerse a quien quieras Visto como están todos Con el indicador Pero mira al Felipe Lo grande que es Bastante ¿Qué se está poniendo tanto de lo menos? Regeneración Porque tiene el alma de Oceanos Porque no hemos podido pelear Un punto objetivo Ojo, eh Se han llevado el alma De verdad Claro, sí Porque estaban los demás Haciéndose, no sé Creo que era solamente El dragón normal para ellos No, era el cuarto dragón Si no hemos podido pelear Un puto dragón O sea, no sé No está piñando todo Y cada vez que había algún objetivo Se piraban Es que era ridículo, tío O sea, no entiendo nada, tío Ay, soy bastante grande La verdad Está chupando Estaba intentándolo Pero no me está dejando Está chupando Mira al Felipe Es como 40 minions Mira loco grande 5.000 dólares de vida Vamos, la civil me parte por la mitad Con la mierda ¿Cuántos minions te faltan de comerte? Igual te voy a comer a uno No sé O sea, no, eso no quiero Todo es verdad Por culo Ay Yo me he mirado una pata Ah, mira, ese te ha contado Acaba de ganar 150 de vida Solo por Mira, mira, mira 150 200 260 Vaya ¿Qué te pasa por no saber contar? Gilipollas, Daniela Si tú no sabes lo que son los números Hombre, sí 4 Te voy a pillar más armadura En verdad Exageradas las dimensiones de este bicho A mí para nada Me parece perfecto Y más grande tendría que ser Con la vida que tengo No, pero joder Me hace gracia Y mira La skin se mueve súper guay Te has pensado con la skin, eh Ya Esta por mi jungla Se han hecho el rojo Es que no te la puedes comprar Esa skin, ¿sabes? Hombre, yo podré comprar Ahora sí quiero yo Por lo mejor, ¿no? Porque eres una mierda humana Pero yo Dios Dios Tiene un poco de miedo Esa señora Se ve calentita No, esa tiene ya el salto Joder Igual el alma, chaval Da ganas de quitarse la vida La verdad Me cago en Dios ¿Pero qué es eso? Esta donde ella Aún no que tiene el escudo Ahora Me cago en mi puta estampa, coño Pudo escudo, tío Tío, ¿dónde está mi puto equipo? Llevo media hora ¿Dónde está la gente de mi equipo? Mientras tanto Ladimin se había vaqueado Ladimin estaba comprando, tío Te había acompañado la pobre karma Mientras que me estoy pegando con el jungla Y en medio no hay nadie en el naso Y están en base todos Podemos perder ya esta partida Por favor, ¿pueden acabarla? Pero es que luego el Vladimir se carga Es un Vladimir Es un Vladimir lategame O sea, es que da igual A Camilén debería Debería por lo menos matar también No, no va a poder La escena esa ya has visto lo que pega Joder, chaval Sí, la escena para el fin La escena ya es un A mí estos dos me bajan Me bajan, queda asco Qué angustia de partida O sea, es que es increíble Cómo han podido jugar tan a saco A perder Madre de Dios Creo que es el momento De chapar LOL Y chapar Vito con una lavadora Y hemos dado una terraza Que no eches más putos pañuelos En mi casa No tengo una Ya ha crafteado uno A saber los que hay en el suelo Ya ha crafteado uno A saber los que hay en el suelo Joder, es que tengo mucha alegría Madre de Dios Es que no, o sea No entiendo, tío ¿Nos jugamos un bra? No entiendo Yo, a mí Ha sido acojonante Estos tres Tengo opinión Estás Estás metiendo mano Qué barbaridad No, soy el de 5 con las putas de la minias La traducción Tienen un poco igual El tuyo, no sé El mío lo ha hecho bastante bien Good job, Tim Blow job, Tim Está larguito Te ha gustado lo del micrófono ese Tengo un pelo Bueno, lo he comido Lo estaba notando Es un buen pelo Es un buen pelo No sé por qué Es putísimo calvo Ya, solo Es un peludo Fíjate que se ve solamente Un porcentaje de la cabeza Del Diblack Y es como 5 veces La de Pablo En total Es que no entiendes la perspectiva Yo estoy detrás Subnormal Que me voy a tomar O sea, hasta luego Su cabeza es muy pequeña No, no ¿Hace mucho calor fuera? Sí Seguro Significativo calor, sí Me temo Si me queda que me van a ganar De dormir Que he dormido poco Yo me he hecho una siesta Algo jorduda Ya, yo tenía que ver si este O no lo he hecho Según he comido Me he hecho a la cama Bueno, el plan era mirar Si el micrófono ha funcionado Y el micrófono ha funcionado Ha sido un éxito La verdad que sí Bien hecho Bien funcionado Se ha escuchado Diblarmear Hasta luego Hasta luego Espera, pasad alguno ¿Tenéis el clip del meao? Que lo vea Pablo Suelo le hace gracia Sí, sí Pasad el clip del meao Antes de que chape Pero esto va por cable ¿Petaca? Ah, va por petanca Con esta gente en casa Petanca Son colegas mías No sé El chorro El chorro Me puedo equipar una petanca Tiene que me pinta que sale tomate Pablo, Pablo ¿Aquí no se oye? ¿Aquí no se oye? ¿Aquí no se oye? Ha ido directo Ha ido con las cosas claras No importa Suenan bien los micros Es probablemente La mejor calidad de Sprint ¿Y qué se hacen? 10 de 10 Ay Ay Suena bien Bueno, ha sido un placer Hasta luego Gracias por las suscripciones Gracias a todos por las suscripciones Yo agradezco las suscripciones Lo parece que es un coñazo Estás muy agradable Se las ha suscrito Grande host Me la voy a poner otra vez Lelo Grande host Gracias por suscríbete a mi canal Te dile cosas bonitas ahora, joder Guapo Eh Jardín Toma Bien Terciopelo Bueno, terciopelo no es Bueno, no sé si es bonito Seda Melocotón Mario empotrado No sé por qué es muy bien Pero melocotón Melocotón Hasta luego